R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Sean todos bienvenidos hoy, domingo 21 de enero de 2001, día de Santa Inés, patrona de Cumaná, al programa número 59 de Aló Presidente, transmitiendo directamente desde la sede de R.N.B. Miraflores. Aló Presidente, el programa más escuchado y comentado de Venezuela, y además, el único en el mundo, donde un jefe de Estado, comprometido con un proceso revolucionario pacífico, interactúa con su pueblo y analiza los grandes temas del momento. Aló Presidente, una producción del circuito R.N.B., la Radio de la Información, transmitiendo conjuntamente con venezolana de televisión Canal 8, Radio Rebelde y Radio Habana en Cuba, a través de sus cinco frecuencias en onda corta, hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con el país, el Presidente de la República Bolivariana. Buenos días, Presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Buenos días a todo el equipo. Teresita Maniglia y su equipo, y a venezolana de televisión. Buenos días, Jorge. Buenos días, Presidente. El ministro Giordani. Ayer ganó el Magallanes. No puede ser. Sí, ganó el Magallanes anoche. Gracias a los refuerzos del Car. Los Cardenales del Ara, sí, pero bueno, pero Magallanes es Magallanes. Y gracias, gracias a Omar Dala ha hecho una gran labor. Pero creo que pichón se los juego. Bueno, ese zurdo cuando viene por la goma, yo creo que si una curva que tira, que parece que hay aire, cae exactamente en la zona de atrás. Es una especie de rabacochino, pero a una velocidad endemoniada. Bueno, fíjate tú, Magallanes empató el primer lugar con los Cardenales. Así que se avecina un final digno del béisbol venezolano. Buenos días a toda Venezuela. Un abrazo a todos en este domingo 21 de enero. ¿Qué santoral tenemos hoy? Santa Inés. Hoy es Santa Inés, pero claro, vale. Por eso me sonaba tanto a mí este 21 de enero, esta mañana. Santa Inés, patrona de Cumaná. Eso es. Patrona de Cumaná. Claro, es que hoy cumpleaños Rosa Inés, mi vieja Rosa Inés, que en paz descanse. Su cumpleaños 21 de enero, el día de Santa Inés. Felicitaciones a todas las Inésas o Ineses, Inésas, Rosinés, entre ellas, y tantas Inés que hay en Venezuela. Día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Saludo a toda la gente de Cumaná. Por allá estaremos. El 3 de febrero haremos un recorrido, haremos un día, pasaremos el día con los cumaneses, con la gente del Estado Sucre. Ese día será el natalicio del mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Estamos comenzando una nueva semana. Esta agenda cientificada, como decía un buen amigo que me recomendaba cientificar la agenda. Está cientificada. Ciencia, pura ciencia. No, pura ciencia, un torbellino de cosas, pero que al final tienen todas una dirección estratégica. Bueno, ¿qué tal? Estamos saliendo por... Venezolano. Venezolano de televisión. ¿Cuántas emisoras estamos saliendo? 20 emisoras en todo el país, incluyendo los circuitos. 20 emisoras en todo el país y algunos, entre ellas, algunos circuitos. Cuatro circuitos nacionales. Y a nivel internacional... Tenemos a Radio Habana y Radio Rebelde. Radio Habana y Radio Rebelde. Saludos a todo el pueblo cubano y a todos los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo que sabemos, hoy en este programa, hoy en este programa, en el Caribe, en Colombia, en algunas partes del norte del Brasil, hasta allá llega esta emisión de Aló, Presidente. Muy bien, vamos a ver lo que ocurrió esta semana. Vamos a hacer una revisión rápida, Jorge, ¿qué te parece? Si tú tienes por ahí algunas cosas que decir de algo importante que ocurrió esta semana, ya vamos a comentar sobre eso. Pero recordemos que la semana que comenzó el domingo 14 de enero, pues comenzamos con el programa Aló, Presidente, luego ese domingo nos dedicamos a revisar leyes, estamos revisando leyes dentro de la ley habilitante. Dentro de poco comenzarán a salir las leyes habilitantes o las leyes dentro del proceso habilitante para impulsar, continuar consolidando el impulso económico y social del pueblo venezolano. Para eso son esas leyes. Hemos estado discutiendo hasta los mínimos detalles. Ya comenzarán a salir a la luz dentro de pocos días. El lunes 15 de enero fue el Día del Maestro. Recuerdo que le hicimos una palabra de felicitación a los maestros ese día y se la ratificamos desde Aló, Presidente. Ahora, luego el lunes 15 fue el mensaje a la Asamblea Nacional. Primer mensaje. En verdad es el primer mensaje que me corresponde dar, como también lo expresé en la Asamblea Nacional. El 99 no hubo tiempo de dar mensaje. Aquel congreso estaba era moribundo. Qué tiempo tenía ese congreso de recibir ningún mensaje. Además estábamos comenzando. Luego la constituyente y toda la revolución política, el congresillo. Y ahora cuando se instaló el 5 de enero la Asamblea Nacional, la constitución bolivariana ordena y manda que el Presidente de la República debe rendir cuenta personalmente diez días después de la instalación en sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Y así lo hice. Y agradezco mucho la ayuda de todos los ministros, de la vicepresidenta y todos los equipos que trabajaron en el diseño y la organización de este mensaje. Especialmente a Jorge Jordán, quien está aquí. Todos los equipos de planificación, la recopilación de una serie de datos. De una serie de datos que reflejan el esfuerzo de un año. Datos de todo tipo, pero quise y por eso el mensaje fue de casi cinco horas, ¿no? Cuatro horas y cuarenta minutos. Cuatro horas y cuarenta minutos, claro. Porque en verdad las cosas hay que hacerlas bien. Yo no iba a llegar allí a la Asamblea a leer un discurso preparado y a entregar un libro como se estilaba. No, no, yo quiero rendirle cuentas no solo a la Asamblea, quise hacerlo, sino al país. Y bueno, que el país sepa con cifras lo más claras y contundentes posibles para someterlas, bueno, al cuestionamiento público. Todo aquel que quiera criticar, yo lamento mucho las críticas de algunos sectores. Las lamento no por críticas, sino porque no tienen sustentación. Ojalá se hubiese abierto un debate de altura, pero no. Lo que uno lee por allí son cosas de poca monta, lamentablemente. Pero bueno, lo más importante no es eso. Lo más importante es que al pueblo venezolano, a través de la Asamblea Nacional, le hemos rendido cuentas. Y quise hacerlo utilizando la matemática, las estadísticas, porque es una buena manera, así lo recomienda, los métodos del proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando se trata de medir el desarrollo humano, especialmente en el área social. Porque aquí se estilaba mucho a que las matemáticas se le aplicaban, era solo a la economía, ¿no? Ah, bueno, la inflación, tanto por ciento. El producto interno bruto, tanto por ciento. Y aquello requería o requiere siempre un vernier, pues una precisión matemática. Pero lo social, a lo social, muy poco. Lo social se limitaba a unas redacciones, pues muy hermosas, filosóficas, pero muy abstractas. Elevar el nivel de vida del pueblo venezolano de manera, no sé qué, bueno, hay libros y tesis y proyectos y todos los planes nacionales de cuarenta años lo dicen, pero ¿cómo, cuándo, con qué? ¿En qué porcentaje? Estamos haciendo el esfuerzo para fijarnos metas y así el año pasado y este año lo haremos con mayor precisión, ya lo estamos haciendo en la planificación. Así que, haciendo un esfuerzo en esa dirección, en ese sentido, pues nosotros presentamos este mensaje al país que nos permitió dar muchos detalles, que no voy a repetir, por supuesto, no voy a repetir el mensaje, pero ustedes lo vieron, lo oyeron y ahí está, para la evaluación del país. Para eso es que se rinde cuenta, para que ustedes, que son los dueños del proceso, pues evalúen, en este caso, al presidente de la República y al equipo de gobierno, pero yo soy el primer responsable de todo este proceso desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y del proyecto de desarrollo. Bueno, ahí estuvimos y el pueblo en la calle, siempre agradezco muchísimo el apoyo del pueblo venezolano que se ha consolidado en un apoyo impresionante. Y ahora que comenzamos un nuevo año, pues yo ratifico al pueblo, a todos ustedes, queridos compatriotas, que estaremos trabajando sin descanso día y noche, de domingo a domingo, en función de un compromiso sagrado, cumplirle al pueblo venezolano. Este gobierno nuestro no tiene compromisos políticos partidistas, no tiene compromisos personales, ni con sectores de ninguna cúpula establecida desde hace tiempo en el país. El compromiso es con un juramento, con un pueblo, y ahora a través de un proyecto nacional que está contenido en esta sabia constitución. Bueno, continuamos el día lunes 15, revisando planes, proyectos, el martes estuvimos revisando la sobremarcha que, ahora sí, comenzó a funcionar la sobremarcha, estuvimos revisando el plan del Ministerio del Ambiente para el año 2001. Varias horas estuvimos con la ministra Anariz Osorio, revisando. Una de las cosas, por ejemplo, que me llamó la atención es que este año está previsto incrementar en un 10% el suministro de agua potable a nivel nacional. Fíjense que le estamos metiendo matemáticas. Al final de año veremos si llegamos al 10% o al 5% o al 12% o al 0%. De forma tal que esa es una de las mejores maneras, definir metas, pero con porcentajes bien precisas, para después poder evaluar el resultado de la gestión. 10% entre tantas otras metas, objetivos, proyectos que tiene el Ministerio del Ambiente en toda esa área para el año 2001. Luego el Ministerio del Trabajo, también la ministra Blancanieves Portocarrero, y un equipo de casi puras mujeres. Bueno, ahí estamos en minoría, presidente, pero debemos aceptar que la mujer venezolana cada vez más se incorpora a este proceso, así que estamos felices. Sí, es impresionante como este grupo de damas que nos expusieron, o nos expuso pues el proyecto del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, la articulación de un Sistema Nacional de Empleo para el registro de los desempleados y su capacitación progresiva y su inserción en el mercado de trabajo según la demanda, según la oferta, todo un mecanismo extraordinario, la modernización de las inspectorías del trabajo para defender los derechos de los trabajadores, el manejo de los conflictos laborales, etc. Todo un plan muy, pero muy prometedor. Luego estuvimos revisando la primera exposición de los entes financieros. He convocado a todos los presidentes de los entes financieros del Estado, es decir, el Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, el Banco del Pueblo, empezando por el Ministro de Finanzas, José Rojas, que es el ministro que dirige o quien dirige todo este ente financiero del Estado, Fondapfa, Fondcrey, para el Crédito Industrial, el Fondo para la Agricultura, Pesca y Afines, todos revisando el, ¿cómo se llama?, el Banco de Fomento Regional Los Andes, y esa fue la primera exposición, pero revisando los planes, porque tenemos que, yo le he estado comentando a todos, a todos los funcionarios que tienen responsabilidad del manejo de recursos, mucha claridad se requiere, mucha cristalinidad, honestidad, conciencia, y no podemos gastar, pero ni un gramo de pólvora en Zamuro. Cada bolívar, cada centavo de lo que es el Tesoro Nacional y los recursos nacionales deben ser orientados en función de las prioridades del desarrollo, las políticas de desarrollo, el empleo, la agricultura, la infraestructura, el turismo, la industria, etc. En eso quiero ratificarle al pueblo venezolano que estamos trabajando de manera detallada e intensiva para lograr la mayor eficiencia y la mayor eficacia posible en la administración de los recursos que no son nuestros, que son del pueblo venezolano, para darle, como decía Bolívar, a ustedes, compatriotas, todos, la mayor suma de felicidad posible. Esa es nuestra meta, darle a todos la mayor suma de felicidad posible. Luego, el día miércoles 17, estuvimos haciendo un allanamiento. Primera vez que participo en un allanamiento en mi vida. Bueno, estuvimos invitados por el superintendente nacional tributario Trino Alcides Díaz, estuvimos por allá en un galpón grandote, por allí por los teques, metido por allá, tú sabes, entre unas vaguadas, muy tácticamente ubicado, donde se detectó, bueno, grandes irregularidades, se está, por supuesto, investigando a fondo, pero, bueno, empresarios, falsos empresarios, contrabandistas, pues, que tienen años en esto, importando, en este caso, bolsas plásticas, tienen el 60% del mercado nacional. Se llevan de aquí la materia prima, para Ecuador y para Norteamérica. Allá hacen las bolsas, bolsas desde chiquiticas, hasta gigantescas, de todo tipo de plásticos, ¿no? No pagan impuestos al entrar porque vienen con subfacturación. Claro, porque tienen acuerdos con las empresas allá, que son de algunas, tienen capitales allá, compromisos allá, acuerdos. Entonces hacen la factura por debajo de su precio real, evaden al fisco en el pago de las aduanas, no pagan el IVA, y después distribuyen, y esa es otra de las partes que ahora se están procesando, a un gran número de empresas y de oficinas, de fábricas, etc., en Venezuela tienen, ahí se presume complicidad, porque entonces las distribuidoras menores tampoco pagan el IVA. Y más, son miles de millones de bolívares que le roban, porque eso es un robo a los venezolanos. Yo lo vuelvo a decir, voy a seguir participando en estos allanamientos, yo mismo, en persona, porque tenemos que detener estas mafias que durante años han estado robando al pueblo venezolano. Pero son miles de millones de bolívares. Bueno, ahí están los cálculos iniciales, 10, 14 mil millones de bolívares, un estimado de evasión de impuestos, de tasas aduanales, de impuestos al valor agregado, así no puede un país echar adelante. Por eso es que Venezuela ha dependido únicamente del precio del petróleo. ¿Qué país? Ah, Jorge, dime tú que tienes tanto conocimiento de esto, ¿qué país puede desarrollarse si nadie paga impuestos, si los grandes empresarios evaden, tracalean, una pila de tracaleros? Bueno, pues, la constitución y la próxima ley que está en discusión. Ustedes han estado trabajando en la ley, ¿verdad, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, ahí va avanzando, presidente, va avanzando ya en el gabinete económico, hemos estado discutiendo ayer, sábado, aquí como que no hay descanso, su presidente, sábado, domingo, lunes, estuvimos conversando con el superintendente Trino Alcides Díaz sobre el reglamento del CENIAT y ya comenzamos esa discusión y evidentemente que va a ser útil a los efectos que usted estaba mostrando ahora, el aumento de la recaudación nacional que ayer nos aplicaba el superintendente nos alcanzaba a 8.8 billones y es posible que pueda superar los 10 billones de bolívares. En ese trabajo intenso que ya se ven los resultados, presidente, usted lo mismo lo constató ayer, después creo que hubo una visita a La Guaira donde se están mejorando los sistemas tecnológicos. Es la cultura de la renta traducido en la cultura de la producción. Evidentemente que cada quien que trabaja y que produzca tiene que tener un margen de ganancia adecuado producto de su esfuerzo, pero también tiene que contribuir con el Estado. Eso ocurre en cualquier país desarrollado del mundo de Estados Unidos, Asia, Europa. Entonces, cada quien tiene que pagar sus impuestos, o sea, ser responsable porque es un compromiso con la comunidad y en la medida que cada quien pague sus impuestos, que el CENIAT haga su trabajo, nosotros también podremos mejorar las condiciones de la salud, la educación, que es lo más importante, es la base de lo que usted mencionaba en los índices sociales, presidente. Claro, la recaudación de impuestos en un país debe ser la principal fuente de ingresos del Tesoro Nacional, del Fisco Nacional para diseñar y elaborar el presupuesto. Esos son mecanismos de redistribución del ingreso. El que más gana, más paga. Y entonces el Estado administra, claro, con seriedad, con honestidad, con eficiencia y eficacia para generar el equilibrio económico y el equilibrio social. Pero, ¿qué pasaba aquí durante muchos años? Bueno, que los gobiernos, las administraciones anteriores, ah, claro, con los pequeños eran muy duros. Cerraban panaderías y el abasto a la esquina, las personas naturales, a nosotros, los empleados del Estado, pues no nos pelaban. Los impuestos, claro, hasta se lo descontaban a uno, muchas veces, del mismo neto, del pago, del salario. Y, pues, unas medidas draconianas. Con los débiles, muy duros. Ah, pero con los grandes, aquello, aguaito. Aguaito. ¿No? Ahora no. Ahora no, ahora vamos por el centro del Jón con rectas a 98 millas. Especialmente con los más grandes, que son los que más evaden, los grandes contribuyentes. Yo hago un llamado a todos, pónganse al día, porque tienen unas deudas acumuladas gigantescas. Y les vamos a calcular hasta los intereses, como tiene que ser. Si usted dejó de pagar desde hace 10 años 5.000 o 10.000 millones de bolívares, ah, bueno, caballero, métale los intereses. De todos estos años. Para que se ponga al día con el Estado. Que no es con el Estado, es con el pueblo de Venezuela. Y ahora, la Constitución, lo vuelvo a repetir, eso no es ninguna amenaza, es una realidad, solo estoy recordándolo, estoy recordándolo. Es un delito evadir impuestos. Gracias a la constituyente y a la revolución y a la Constitución Bolivariana. Y, por supuesto, ahora en la ley, que está a punto ya de, está discutiéndose para aprobarla dentro de poco, en la ley, de, ¿cómo se llama, ¿cómo se va a llamar la ley, esa ley, Nosotros estábamos conversando con, así decía, acerca del reglamento del CENIAL, que es una nueva ley. Y la ley del régimen fiscal. También, eso, correcto. Y aquí la Asamblea tendrá que participar. Son los instrumentos para afinar todos estos procesos. Bueno, ya estuvimos, es de verdad, sorprendente la manera como las mafias se articulan para ocultar, para evadir, etcétera. Pero eso se está acabando y eso se va a acabar definitivamente. Llamo de todos modos a la cooperación de todos. Bueno, luego le dimos un saludo al cuerpo diplomático y estuvimos con todos los embajadores del mundo acreditados en Venezuela, allí en la Casa Amarilla. En la tarde hicimos un consejo de ministros el día miércoles 17 y ahí discutimos dos leyes. Dos leyes, además de aprobar una serie de presupuestos, aprobamos un crédito, aprobamos, perdón, un aporte especial de un millón de dólares para nuestros hermanos del Salvador el día miércoles en el consejo de ministros un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción o construcción de viviendas y servicios. Ya nos ha llegado un primer reporte, un primer informe del equipo que tenemos en Comasagua, allá en El Salvador. Pero decía que discutíamos, Jorge, la ley de microfinanzas. Es una de las primeras leyes que vamos a aprobar en el gabinete, en el consejo de ministros, ley habilitante, microfinanzas, y allí fuimos muy claros. Le hicimos una buena crítica al proyecto de ley que nos fue presentado. No lo aprobamos porque le falta todavía afinar cosas, pero esta tiene que ser y va a ser una ley revolucionaria. Microfinanzas. Eso es para el pequeño crédito. Para, bueno, ustedes que están desempleados, oiganme bien, hombres y mujeres, jóvenes, ustedes vayan organizándose. Esa ley los va a amparar y estamos cumpliendo con la Constitución. El Estado está obligado, el gobierno revolucionario está obligado a ayudar a los que están en situaciones más difíciles, los desempleados, los más pobres, los que nunca han tenido acceso a un crédito. Ah, bueno, sí, pero al crédito usurero que van a la esquina y les prestan a 100%, ¿no? A más de 100%, y después les quitan la casa, les quitan el carrito, les quitan el reloj, empeñan hasta el alma, los pobres, explotados por una usura sin límites, inmoral. Bueno, ahora, con esta ley de microfinanzas, vamos a, y eso está en la ley habilitante, por supuesto, ya lo dije, lo que vamos a hacer es, fíjense ustedes, hay un sistema de finanzas, sistema de la banca, pues, para los créditos, pero los pobres, sí, dame café, los pobres, tengo una gripe, tengo una gripe, pero tú me preguntas por ahí, por el papel ese y no quieres que yo te responda, yo no tengo papel aquí, entonces te voy a responder así, ve, te voy a responder así, a mí me vas a sacar la lengua también, no, no me sacó la lengua, Teresita Maniglia, que anda siempre dirigiendo, ella dirige todo esto, nos pone a cantar, ella es la que manda aquí, yo soy un empleado aquí, yo soy un empleado aquí, y no me pagan, no tengo sueldo, aquí en Radio Nacional, no, así me pagan, con el amor, con el afecto, y los resultados, ese es el pago, el pago, nosotros no queremos nada material, ayer se lo decía a mi hijo, y a uno, a mi hijo Hugo, que hablamos un rato anoche, me preguntaba sobre las cosas del mundo, pues, y uno de otros, otro de mis hijos, que no, no lo procree, pero, no lo procree, pero, es uno de mis hijos, uno de los, jóvenes, oficiales, que anda conmigo, me preguntaba, ¿por qué, la gente le, se mata tanto, por tener riquezas? Entonces, me permitió la pregunta, hacer, disquisiciones, entre el materialismo, el espiritualismo, y todas estas cosas, entonces, no es lo material, lo que nos mueve, es el espíritu, y es, lo que se trata, es de ser útil, y queremos serlo, volvemos aquí, las microfinanzas, a la par del sistema, bancario, pero donde los pobres, no pueden ir a pedir un crédito, porque les piden, bueno, y los bancos, esto no es maldad, no estoy hablando, que los bancos sean malos, por esto, no, es que tienen una serie, de regulaciones, ¿verdad? que cumplir, porque es un asunto serio, lo de la banca, no se puede jugar, con la, con el dinero ajeno, hay una serie, de regulaciones, impuestas, por la ley de banco, por la superintestación, superintendencia de banco, y que el gobierno, es el primero, que debe apoyar, pero precisamente ahora, vamos a crear, un sistema, de microfinanzas, paralelo, al sistema, bancario nacional, un sistema, de microfinanzas, que no va a estar, regulado, por la ley de banco, va a tener su propia ley, que es la ley, de microfinanzas, no va a estar, regulado, por la superintendencia, de bancos, porque va a tener, su propio, mecanismo, de regulación, pero ahí va a ser, entonces, mucho más fácil, esto no implica, que no se van a regular, las cosas, pero va a ser, mucho más fácil, para los pobres, solicitar, y obtener, un crédito, el banco del pueblo, hasta ahora, lo ha venido haciendo, pero de manera, muy limitada, porque el banco del pueblo, está sometido, a las regulaciones, de la banca, entonces, ahí precisamente, mucha gente me dice, mira Chávez, que metimos en el banco del pueblo, no sé cuántas solicitudes, bueno, pero llamo al presidente del banco del pueblo, entonces me dice, mire presidente, pero es que yo no puedo, dar este crédito, porque me van a, bueno, la ley le puede caer encima, y es cierto, yo no puedo obligarlo, porque él tiene que cumplir con la ley, y las regulaciones de su debán, ¿no? La superintendencia, que tiene que ser muy severa en esto, porque el banco del pueblo, como no había, como no hay una ley de microfinanzas, entonces, todavía está amarrado, a la ley de bancos, y depende igual, o tiene que funcionar igual, que la banca normal, a pesar de que ha venido cumpliendo una tarea digna, pero no como nosotros queremos, con la intensidad del microcrédito, que nosotros queremos, hemos dado muchos créditos, de medio millón de bolívares, un millón de bolívares, a tasas más bajas de interés, pero no como se necesita, con la, con la intensidad, y el caudal, que requiere el pueblo, así que con esta ley, que no se aprobó, el miércoles, pero la vamos a aprobar pronto, una ley revolucionaria, de microfinanzas, para, darle, a los pobres, y al pueblo, créditos, microcréditos, bueno, de repente, un microcrédito, de 100 mil bolívares, 500 mil bolívares, un millón de bolívares, pero además, vamos a ayudarlos, a que se organicen, yo hago un llamado, a todos, orgánícense en grupos, cooperativas, de producción, de consumo, de servicios, ¿verdad Jorge? Por ejemplo, damos un ejemplo de cooperativa, el cooperativismo, eso está señalado en la constitución. Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, un grupo de personas, de mujeres, que se organizan, para producir, prendas de vestir, o ropa, ahí puede, rápidamente, recibirse un crédito, el Banco del Pueblo, está trabajando en esa dirección, pero ahora, con mucho mayor facilidad, y en base a eso, tienen capital de trabajo, para la adquisición, de maquinaria, para la organización, la venta, la distribución, y evidentemente, que con esa colaboración, que hay que pagarlos, eso no es para regalar el dinero, mucho menos, tenemos el compromiso, de renovar, y de ampliar ese fondo, para que pueda llegar, a la más amplia mayoría, entonces, comprando maquinarias, capital de trabajo, se organizan dos, tres, cuatro personas, en una empresa, o en una comunidad, en una cooperativa, y allí, pues entonces, hay más fuentes de trabajo, más fuentes de ingresos, para la familia venezolana, particularmente, por ejemplo, en el caso de la mujer, entonces, esos son ejemplos, pero, hay tantos, presidente, en el caso de los servicios, la distribución, sobre todo, en el campo cooperativo, que es un campo importante, para aumentar la producción, si hay una característica, que tiene la economía venezolana, en los últimos 15, 20 años, presidente, es la desinversión, la inversión total, no ha pasado de un 15%, y el sector privado, no ha llegado al 6, al 7% de la inversión, la inversión privada, tiene, en las metas, que nos estamos proponiendo, duplicar la inversión, del sector público, y llegar a inversiones, del 20, 25%, a nivel de la constituyente económica, estamos en eso, la motivación, una nueva actitud empresarial, y yo creo que en esa dirección, no hay duda, que con la aprobación, de esta ley de microfinanza, presidente, va a ser otro pequeño motor, para el crecimiento, de este país, no estamos convencidos, de que eso va a ser así, presidente, si, Dios mediante, va a ser así, y seguro, que va a ser así, vamos a contar, con un tremendo, una tremenda herramienta, en la lucha estructural, contra la pobreza, así es, presidente, porque la pobreza, no se puede combatir, como se hizo, durante muchos años, repartiendo dinero, en las calles, dándole a la gente, y bueno, un pueblo, se malacostumbra, a la mendicidad, va perdiendo, su dignidad, nosotros queremos, combatir la pobreza, restituyéndole dignidad, al pueblo, no se trata, de estar regalando dinero, regalando bolsas de comida, no, como aquí, durante tantos años, se hizo, todavía se sigue haciendo, porque estamos, en la transición, y hay programas sociales, y hay, algunos instrumentos, para paliar, la inmensa, pobreza, de nuestro pueblo, que nosotros, no hemos recortado, incluso, algunos, lo hemos incrementado, esto, bueno, esto, tampoco es de nada, de regalo, pero, estos, estos, los subsidios, de las bodegas, ambulantes, el programa, alimentario, etcétera, ahora, termino con esto, de la ley de microfinanza, será aprobada pronto, y será un instrumento, revolucionario, para la lucha, contra la pobreza, tenemos una llamada, desde El Salvador, William Fariña, presidente, a ver, William, El Salvador, aquí estamos, en Comasagua, en El Salvador, presidente, pero, ¿cómo estás tú? Este es soldado, este es un soldado, vale, ¿qué tal, hermano, cómo estás tú, cómo está el equipo allá, cómo está ese pueblo, de Comasagua? Bueno, realmente, el pueblo salvadoreño, ha sufrido mucho, presidente, por esta, tragedia, que realmente, nos enluta hoy, quiero darle, alguna información, cuál es la magnitud, de los hechos, este, bueno, usted sabe, este terremoto, que ha sido uno de los más fuertes, que ha habido acá, en El Salvador, estuvo aproximadamente, 7.9, en la escala de Richard, es uno de los más fuertes, que ha habido, hasta ahora, se han registrado, 697 personas fallecidas, 3.694 heridos, y, el daño más fuerte, presidente, ha sido, las viviendas, es decir, 93.476 viviendas, han colapsado, y, por supuesto, el mismo número, de familia, a la fuerza de tarea, de Venezuela, le fue asignada, a la población, de Comasagua, en el departamento, de la libertad, y, bueno, y aquí, hemos venido, pues, la fuerza de tarea, que usted ordenó, para que, vinieramos para acá, este, ha venido haciendo, un trabajo, de atención, médico, social, este, el cuerpo de ingeniero, igualmente, está presente acá, la gente de defensa civil, ha hecho un trabajo, extraordinario, ¿cómo está, Ángel Rangel? ¿Cómo está Rangel? ¿Cómo está Rangel? ¿Y ya Ángel Rangel? Ya Ángel Rangel, ya listo, para partir hacia Venezuela, ya la fase esa, de socorro, de rescate, ya ha finalizado, lo que viene ahora, es la fase de reconstrucción, y atención, médica, social, que es la que le corresponde, conducir a general, Luis Felipe Párraga, que está aquí con, con nosotros, igualmente, de informo, ¿Cómo está Párraga? ¿Cómo está, cómo está todo? ¿Cómo está Párraga? Mira, aquí tengo, dile, dile ahí, nos está oyendo Párraga, todos allí, un saludo, me ha llegado, anoche, el informe, que solicité, de la Fuerza de Tarea Conjunta, Venezuela, 2001, desde San Salvador, para que todo nuestro pueblo, sepa, estamos hablando, con William Fariñas, presidente del Fondo Único, Social, quien es parte, de esa fuerza de tarea, conjunta, allá en El Salvador, el total de venezolanos, y venezolanas, que están, en El Salvador, hemos enviado, a El Salvador, en esta misión humanitaria, ya va por el número, 365, incluyendo, los 196, tripulantes, del buque transporte, T61, que está navegando, debe estar, a lo mejor, cruzando el canal de Panamá, hacia territorio salvadoreño, 75, miembros del cuerpo, del sexto cuerpo de ingenieros, 41, miembros de la Fuerza Aérea Venezolana, de 25, de defensa civil, del cuerpo de bomberos, 4, y 24, del Fondo Único Social, un total de 365, y todas las informaciones, William, y a todos, que nos han llegado, nos hacen sentir, sumamente orgullosos, de ustedes, como bolivarianos, como revolucionarios, ahí está la labor humanitaria, desplegada, por Venezuela, por ustedes, a nombre de nuestro pueblo. Yo quería informarle algo, presidente, una percepción muy positiva, que hemos captado aquí, en el pueblo salvadoreño, es que se está marcando un hito, en lo que es, la asistencia internacional, es un pensamiento, que está muy acorde, de lo que usted ha venido hablando, de que la integración latinoamericana, no puede ser nada más, en discurso, en encuentro, de los presidentes, sino que debe haber un encuentro, cara a cara, entre los pueblos, esto aquí, realmente, ha sido muy hermoso, especialmente, toda la atención médica, y quiero informarle, presidente, que conmigo está, la señora Carolina Hernández, es la madre del niño, apenas llegamos nosotros, de Venezuela, nuestro médico, atendió este parto, aquí mismo, en el campamento, que los salvadoreños, han llamado, ciudad Venezuela, la señora Carolina Hernández, bueno, trabo al mundo, a su hijo, aquí entre nosotros, realmente, fue una experiencia maravillosa, ¿qué día nació el niño? el día, el martes, 16, el 16 de enero, y nació sin, tengo una buena noticia, nació sin novedad, sí, una noticia muy buena, porque realmente, en agradecimiento, a todo este apoyo, y especialmente, a esa sensibilidad de usted, la señora le puso, el nombre de Hugo Rafael, el niño, ah caramba, pero bueno, tengo un tocayo, tengo un tocayo, en El Salvador, Hugo Rafael, y está la señora ahí, Carolina, pero voy a decir una cosa, usted sabe que la prensa, el otro día sacó, Hugo Chávez Fría, está en Comasagua, entonces vinieron muchos periodistas, a ver que si es verdad, que usted estaba aquí, pero era el niño, tengo mi delegado allá, tengo mi delegado allá, y la señora Carolina Hernández, y es el chamo, y dónde está el chamo, pues, y está el niño ahí, pónmelo para saludarlo, aló, aló, hola Carolina, me oyes, hola, Carolina, aló, sí, Carolina, te estamos oyendo, qué tal Carolina, me oyes, sí, ajá, cómo estás Carolina, un abrazo, buenos días, buenos días Carolina, cómo estás tú, nos oyes, sí, te estamos oyendo Carolina, a ver, te oye Venezuela, te estamos oyendo, recibe un abrazo, gracias, bueno, lamentamos muchísimo, la tragedia de tu pueblo, del pueblo salvadoreño, en primer lugar, nos duele mucho, y porque, igual queremos al pueblo salvadoreño, como a nuestro pueblo venezolano, es el mismo pueblo, de esta América Latina, y, bueno, yo te agradezco mucho, en todo caso, que tú hayas tenido ese gesto, de darle a tu, a tu, a tu hijo, Hugo Rafael, ese nombre, qué te puedo decir, dale la bendición a tu niño, y, ¿cuánto pesó ese niño? Sí, es de que no, no sabemos, porque no, no vi, creo yo, cómo pesarlo, en ese momento, no, no le podría decir cuánto, pero es grandote, sí, es grandote, sí, jajaja, y está, ¿qué? le estás dando pecho, ¿no? Sí, 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 le estás dando, sí, ajá, y qué, y qué tal, ¿cuántos hijos tienes tú, Carolina? Es el primero, es el primero, y tú tienes cuántos años, ¿cuántos años tienes tú? Veinte, veinte años, muchacha, que Dios te bendiga, y el papá de, el papá de Hugo Rafael, él no tiene, bueno, sí tiene, sí tiene, nosotros somos su papá, ¿ok? y Dios es su papá, Dios es su papá, y nosotros lo queremos como si fuera nuestro hijo, y a todos los niños de, del Salvador y de Comasagua, hay muchos niños en Comasagua, ¿verdad? Sí, hay bastante, bastante, ¿tú tienes hermanitos, no? Bastante, ¿tú tienes hermanitos? Sí, pero ya están mayores, ya soy la última, ¿y cómo está tu familia? ¿cómo está tu familia? ¿todos están bien? ¿todos están bien? ¿aló? Sí. Carolina, ¿toda tu familia está bien? Sí, toda mi familia, gracias a Dios. Bueno, dales nuestro saludo, y nosotros, bueno, hemos estado ayudando hasta donde Dios nos ha permitido, pero dile a todos que seguiremos ayudándolos, junto con el gobierno del Salvador, y los gobiernos de América y del mundo, para que ustedes recuperen la normalidad, y sigan viviendo, y siendo útiles a su pueblo, a su tierra, a su patria, cuenten con nosotros, Carolina, y dale un beso a Hugo Rafael, pues. Bueno, gracias, no te lo agradecemos, en nombre, en nombre mí, en nombre de todo el pueblo, Nicomás Agua le agradecemos por toda la ayuda que nos han mandado, por tanta solidaridad que ha tenido con el pueblo, nos ha ayudado de bastante. Tú sabes que para nosotros solo se trata de una obligación moral, ética, humana, porque queremos al pueblo del Salvador, y queremos lo mejor para todos los pueblos del mundo. Que Dios te bendiga, Carolina, a ti, a Hugo Rafael, y espero algún día visitarte por allá, y conocer a mi tocayo, ¿ah? Cuídalo mucho, que Dios lo bendiga. Bueno, gracias. Qué bonito, qué bonito, que Dios los cuida a todos. Bueno, William, gracias a ti, Carolina. Aló, presidente. Una joven salvadora. ¿Aló? Ajá, sí, William. Aquí igualmente tengo presidente, al alquiler del municipio Comasano, es el señor José Enrique Pérez, que quería darle un saludo, y un agradecimiento al pueblo. ¿Aló? Ajá, sí. Buenos días, socio presidente. Buenos días, el alcalde, ¿cómo está el señor alcalde? Muy bien, gracias. Quiero primeramente darle, en nombre del pueblo de Comasagua, y del pueblo salvadoreño, darle las gracias a usted, personalmente, y el pueblo venezolano, por ese apoyo incondicional, que nos están brindando en estos momentos, que el pueblo lo necesita. Quiero decirle que el pueblo de Comasagua, está completamente agradecido, por ese gesto de humanidad, de su persona, por parte de su persona, y que pues también, el personal suyo, que se encuentra acá, está realizando su trabajo, sus labores, con gran profesionalismo, y eso pues, nos alegra de gran manera, porque es, es el apoyo que nosotros tenemos, en este lugar, tanta destrucción que hemos tenido, la gente, eso es lo que, lo está motivando, nos está motivando acá, en esta vía, la ayuda que usted nos está brindando, señor presidente. Bueno, señor alcalde, perdóneme, ¿cómo es que es su nombre? José Enrique Pérez. José, mi nombre es José Enrique Pérez. José Enrique Pérez, bueno mire, yo le agradezco, ese saludo, y también que le dé un saludo, muy solidario, y muy bolivariano, a todos los habitantes, de Comasagua, y de todo el municipio, y lamentando muchísimo, las pérdidas humanas, en primer lugar, y luego los daños materiales, la tragedia, una tragedia más, para el pueblo salvadoreño, que queremos tanto, como usted lo sabe, y para nosotros, señor alcalde, esto es una, sencillamente una obligación moral, ayudar, estamos dispuestos a seguir ayudando, hasta donde podamos, hemos enviado ahora, un buque, un barco, de la Marina Venezolana, un vehículo de transporte, con una serie de equipos, de ingeniería, tractores, para remover escombros, material médico, quirúrgico, etcétera, y estamos dispuestos, en la medida, en que haga falta, pues a continuar, apoyando, porque nosotros, también hemos vivido, recientemente, una tragedia muy grande, y sabemos que las tragedias, estas no terminan, en un día, ni en un mes, ni en un año, sino que sus secuelas, quedan por mediano, y largo tiempo, muchas veces, cuenten con nosotros, hemos apoyado, hemos aprobado, ayer, ayer, antier, en consejo de ministros, acá, un millón de dólares, que vamos a dirigir, especialmente, hacia la reconstrucción, de viviendas, fortalecimiento, de la infraestructura, hospitalaria, escolar, viviendas, hasta donde, ese dinero, pueda alcanzar, y está, a la orden de ustedes, y bueno, ahí están los muchachos, que tienen una gran experiencia, y una gran calidad, revolucionaria y bolivariana, a la orden de ustedes, esa gente que está allí, considerenlos, como salvadoreños, a la orden del pueblo salvadoreño, señor alcalde. Bueno, muchas gracias, señor presidente, solo quisiera, en vista de lo que usted, me acaba de manifestar, ahorita, hacerle una pregunta, que nosotros tenemos, quisiera aclarar, el millón de dólares, viene líquido, para la reconstrucción, física, de todos los servicios, básicos, que me acabo de mencionar, y las viviendas, o esto incluye, los gastos, en que su personal, incurre, la estadía, acá, y el traslado, de maquinaria, en fin, todos los gastos, estos, quisiera que, si por favor, pues usted, podría, aclararme, tanto, un tanto, esta inquietud. sí, cómo no, claro que los procedimientos, ya de, de utilización, de los recursos, pues habrá que establecerlos, ya se están estableciendo, pero, no, eso va, todo ese dinero, ese millón de dólares, es un donativo, de nuestro pueblo, para, los servicios, la vivienda, lo que ya hemos hablado, los gastos, transporte, mantenimiento, alojamiento, de nuestro personal, no está incluido allí, eso, eso, eso es aparte, ¿no? Así que, eso va dirigido todo, hacia, el beneficio del pueblo salvadoreño, y ojalá, podamos seguirlos ayudando, estamos a la orden, del presidente Flores, a la orden suya, a la orden de todo el pueblo salvadoreño, denle un abrazo a todos, y estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias, señor presidente, esperamos, pues, primeramente Dios, tenerlo por acá, si fuera posible, al final, ya cuando nuestro pueblo esté, ya reconstruido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, gracias a ti, hermano, ojalá pueda visitarlos, de todos modos, ahí están, los venezolanos, que es como si fuera yo, juntos, todos, con ustedes, ayudándoles. A ver, William, ¿qué más nos tienes por allí? Bueno, presidente, quiero decirle, bueno, que aquí, en los componentes que han participado, defensa civil, los bomberos de Caracas, el sexto cuerpo de ingenieros del ejército, la gente, el Fondo Único Social, el SAR MTC, el SAR del Grupo 10, la gente de CONATEL, que ha estado también haciendo un trabajo de conexión, para que tengamos comunicación interna, y externa, por aquí está con nosotros, el general Solí Martínez. Los helicópteros, ah, está por allí el embajador, ya vamos a saludarlo, los helicópteros han estado... un saludo. Ajá. Sí, ¿cómo está el embajador? Aquí está el embajador. ¿Cómo está el embajador? El señor Luis Martínez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí nos encontramos en Ciudad Venezuela, al pie de la bandera de Venezuela, que está hondeando en el país. Acá, como a usted le gusta también, estamos con el rancho, con las tropas, y también con la tropa salvadoreña. Le paso al jefe de la... de la operación conjunta, que es el Párraga. Hasta luego. Muchas gracias, embajador. Saludo a su esposa, y gracias por el excelente trabajo que ha estado haciendo. Ha estado muy activo el embajador Solís Martínez, desde el primer día, cuando ocurrió la tragedia, comunicándonos directamente las novedades. ¿Está por ahí el general Párraga? A su orden, señor presidente. Estamos sin novedades. ¿Qué tal Párraga? Con la militares. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están esas tropas? ¿Cómo está la moral de la gente? Bueno, imagínese, con la bandera de Venezuela en el pecho y al lado del corazón. Ahí la tienen pegada en su uniforme, y está muy feliz de estar trabajando aquí. Por ahí recibí tu informe, lo he estado revisando, y tus recomendaciones, que por supuesto serán tomadas en cuenta. Por allá veo que está Lameda Quero. Por aquí ando, sí señor. El comandante, el teniente coronel Rubio Omar Lameda Quero. Comandante del batallón de ingenieros Juan Uslar. El subteniente Angulo Graterol. Está ahorita aquí con nosotros, acaba de salir. Está dando instrucciones a la tropa ahorita, seguro. Dale un saludo a todos los oficiales superiores, subalternos, las tropas, a todos los miembros de los cuerpos, el cuerpo de bomberos. Bueno, Párraga, voy a revisar todo esto, y vamos a seguir trabajando y afinando los detalles para darle prioridad a lo que realmente hace falta al pueblo salvadoreño, especialmente al pueblo de Comazagua. Ustedes fueron por fin al pueblo Bolívar. En El Salvador hay un pueblo que se llama Bolívar. Ocupa... Al principio de semana vamos a ir a hacer una inspección, a ver cuáles son las necesidades. De acuerdo con esto, señor embajador, lo que requieren prácticamente es arreglar la plaza, subir el busto de Bolívar, el pedestal del busto, y la carretera... No sufrió graves daños el pueblo Bolívar. Mire, hasta donde sabemos, por la prensa y todo, no se ha reflejado ningún tipo de daño. No ha salido ningún tipo de daño en la prensa. De todos modos, busquen un tiempito y vayan a hacer una inspección, porque es que hemos recibido un llamado de allá. Es un pueblo que se llama Bolívar. Y cuando estuvimos en El Salvador, estuvimos hace unos meses, se presentó en la capital, en San Salvador, una delegación del pueblo Bolívar, pidiendo que fuéramos hasta allá, pero no nos dio tiempo. Lo saludamos, vino el alcalde con una numerosa delegación. Ahora nos han enviado un mensaje pidiendo apoyo. Por eso, vayan por allá, conversen con la gente, hagan una asamblea popular, a ver en qué podemos ayudar al pueblo Bolívar, allá cerca de San Salvador. Bueno, Párraga, bueno, Solís, bueno, William, bueno, Rangel, y a todos, que Dios les bendiga por esa labor humanitaria que ustedes están prestándole a nuestro hermano pueblo salvadoreño en esta tragedia que los azota en estos días. Ustedes son signo y símbolo del verdadero bolivarianismo, a darle y asistir, y a darle dignidad, libertad, sobre todo amor, a los pueblos más necesitados del mundo. Mil gracias muchachos, que Dios les bendiga, orgullosos de ustedes, Venezuela está orgullosa de ustedes por esa noble y grandísima tarea que están cumpliendo en San Salvador, en Comasagua. Bueno, luego, esta llamada, en verdad, es impresionante la forma como estos pueblos de Centroamérica han sufrido durante su historia, guerras, terremotos, volcanes, huracanes, etcétera. Entonces, muchas veces lo que logran en 10 años a esfuerzo sostenido, viene un terremoto, un huracán, una guerra, o les bajan el precio del banano, la materia prima, etcétera, y vuelven otra vez a caer en una situación dolorosa. Por eso nosotros hemos activado entre tantas otras cosas y gestos de apoyo, de unidad, de solidaridad, que tiene que pasar a lo concreto, no sólo quedarse en la palabra de las grandes declaraciones, de las grandes cumbres de presidentes, de jefes de Estado. Hemos firmado en octubre pasado el Acuerdo Energético de Caracas, donde estamos vendiéndoles petróleo, no estamos regalándonos, vendiendo petróleo a estos hermanos países, pequeños países, tienen grandes dificultades económicas y sociales, bueno, con algunas facilidades, con alguna flexibilidad que les permite, bueno, tomar un poco de oxígeno. Ahora al Salvador le cae esta tragedia y bueno, fíjense ustedes estos años, 93 mil viviendas colapsadas. Ese es un porcentaje para el Salvador muy alto, una tragedia nacional. Bueno, a nosotros en Vargas nos azotó esa tragedia, pero esto es una tragedia, aquí se requiere mucho mayor esfuerzo y apoyo que el mismo caso de Venezuela. Así es, y además es un país, el Salvador tiene, bueno, no tiene petróleo, no tiene las riquezas que nosotros tenemos, que bien administradas nos van a permitir poco a poco ir saliendo de esta tragedia, como la hemos manejado en un año, pero ellos tienen vulnerabilidades mucho más profundas que las nuestras. 697 muertos que en paz descansen, nos duele muchísimo y 3694 heridos. Ahí están muchos países del mundo cooperando con el pueblo del Salvador. hermano salvadoreño, toma mi sombrero azul, cantaba Alí Primera. Bueno, luego volvemos a nuestra agenda. Estábamos el miércoles 17, decíamos que en Consejo de Ministros dejamos, le dimos una discusión a la ley de microfinanzas y luego discutimos y esta sí la aprobamos, pero quedó pendiente una pequeña modificación, pero fue aprobada en una primera discusión, falta una pequeña segunda discusión por dos o tres puntos muy pequeños, una reforma a la ley de crédito agrícola y esto es urgente porque está empezando el año y se requiere el apoyo mucho más contundente, oportuno a los productores pequeños y medianos del campo. Estas reformas van a permitir un apoyo, repito, más contundente, más oportuno y más eficiente. También para cooperar esta ley con el desarrollo, en este caso, de los hombres, de las mujeres, de los niños del campo a través del crédito agrícola. El jueves 18 tuvimos también la dicha de conocer y condecorar con la orden Andrés Bello al director general de la UNESCO, el señor Matsura y se fue del país pero nos dejó una gratísima impresión, compartimos con UNESCO las metas del desarrollo humano, de la cultura de la paz y estamos comprometidos con UNESCO y además dio unas declaraciones muy buenas al señor Matsura, comparte nuestros criterios en relación con la educación, por ejemplo, claro, y es que esa es una de las tareas de la UNESCO, educación para todos, si es que ellos han hecho cuantas declaraciones cumbres acerca de la educación y la cultura y una de las consignas de la UNESCO es educación para todos y nosotros agregamos aquí educación de alta calidad para todos y eso es lo que estamos logrando nosotros con la supervisión de la educación con el impulso a la educación hemos duplicado los recursos asignados a la educación hasta 6% del Producto Interno Bruto como lo dijo Matsura está por encima del promedio mundial lo que Venezuela le asigna a la educación se le asignaba 3% apenas hasta el 98 ahora en menos de dos años hemos saltado a 6% y seguiremos asignándole recursos pero por supuesto bien administrados bien precisos a la educación ayer estuve varias horas con Navarro el ministro y con sus viceministros oyendo los programas y los planes para este año me hicieron una exposición muy completa están trabajando mucho en los planes para este año que ya arrancaron pues algunos de ellos escuelas bolivarianas incremento de la matrícula en los colegios universitarios en las universidades el plan nacional de alociales para los niños con problemas etcétera 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 así que bienvenido al señor Matsura le condecoramos uno de los hombres del mundo director general de la UNESCO bueno luego el jueves estuvimos recibiendo cuentas de los ministros el viernes nos fuimos a la Guaira a la Guaira a inaugurar el laboratorio piloto de modernización impresionante el cambio entre lo que eran las aduanas se llevaban a mano los registros ahí no había control de ningún tipo todavía estamos comenzando apenas pero ahora sí arrancó el plan de modernización de las aduanas felicitaciones a Trino Alcide Díaz el superintendente nacional tributario a José Vierma Mora el intendente de aduanas y a todos sus equipos esos muchachos y muchachas que con qué mística con qué moral ahora claro tienen computadora tienen señales electrónicas y me hicieron una demostración viene un barco entrando en Puerto Cabello en la Guaira perdón en este caso en la Guaira pero dentro de pocos años tendremos todas las aduanas tres años de dos y tres años es el plan está previsto que todas las aduanas del país deben estar modernizadas es decir con sistemas de tecnología de punta para evitar el contrabando para aumentar la eficiencia en el transporte el manejo del material para las importaciones para las exportaciones para darle seguridad a los importadores a los exportadores para recabar los impuestos y las tasas que haya que recabar para acabar con tantas mafias con tantos retardos con tantas dificultades bueno es impresionante el sistema que si viene un barco entrando en la Guaira desde el mismo barco transmiten desde el barco transmiten los datos que es lo que tiene lo que trae yo le puse a la muchacha ahí que estaba un ejemplo mira viene un barco de sabanetas cargado de sardinas le dije bueno que hacen bueno entonces el barco tiene que como eso está registrado o desde el puerto de donde viene ya avisan ¿no? por el sistema de la telemática pues va el barco el barco número 5 llamado Alcatraz por poner un ejemplo cargado de sardinas por ejemplo ah y cuantas toneladas y como son las cajas y ahí viene el manifiesto de carga de forma tal que cuando el barco atraca ya aquí sabemos de donde viene el barco cuantos kilos de trae de que es lo que trae etcétera y luego todo un proceso de registro de almacenamiento por computadoras y sobre todo con una gente joven dispuesta porque se lo vi en los ojos y así lo manipias palabras a adecentar Venezuela ahora si es verdad que va a tener un sistema aduanal moderno modelo para América de los mejores de América va a ser el sistema aduanal venezolano tú estuviste ahí Jorge ¿no? no no pudiste ir estabas haciendo otras cosas pero es impresionante la verdad es que vale la pena ver esos avances ya se venían haciendo en el ministerio de finanzas con el doctor José Rojas y ahora bueno ya se ven esos frutos y creo que este equipo yo no sé si será de las grandes ligas pero por lo menos es triple A presidente yo creo que es de las grandes ligas grandes ligas pero este es un tremendo equipo ese verdad así es porque no es una sola persona presidente cuando los problemas son institucionales y son de tanto no se los traga ahí tiene que haber primero un proyecto una dirección y luego un equipo eso es que no se le pase un rolling para seguir hablando en el infil que haga el doble play y el doble play y las jugadas como dice creo que Luis Aparicio hay que hacer las jugadas normales porque las grandes vienen solitas entonces no hay duda que ahí estaba ahí estaba José Rojas feliz me contó ayer que dice yo estaba ahí nada más viendo desde una esquinita pero estaba gozando estaba feliz yo lo vi lo saludé y le miré la cara de felicidad José Rojas Alvarado Pinto todos ellos han estado trabajando desde hace un año en esto y ahora que llega este equipo de refuerzo pues arranca el plan de modernización de las aduanas eso fue el viernes a las 3 de la tarde luego nos fuimos a Puerto Ordaz a inaugurar el hospital militar en el destacamento de la Guardia Nacional un hospital militar muy moderno que va a atender no solo pacientes militares y familiares militares sino también a personas del pueblo de Puerto Ordaz de San Félix un hospital muy equipado muy con tecnología de punta y dirigido por un personal médico muy calificado bueno ayer estuvimos también trabajando en la mañana en la CBG revisando los planes de la CBG algunos detalles conversando con la gente de la empresa brasileña Odebrecht para arrancar ahora sí lo más pronto posible me han dicho el segundo puente sobre el río Orinoco hubo algún problema de financiamiento algo histórico primer presidente chino que viene a Venezuela tendremos aquí y en Venezuela dentro de pocos meses en el mes de abril para ser más exacto estamos todavía ajustando la fecha exacta porque el presidente Jan Semin va a visitar varios países latinoamericanos y entre ellos Venezuela así que esto nos llena de la visita del presidente chino Jan Semin quien allá en Pekín cuando nos recibió y nos honró con sus atenciones dijo que el gobierno chino y el pueblo chino están con el pueblo venezolano y con el gobierno venezolano y con la revolución venezolana viene a ratificarlo apenas el año pasado estuvimos en Pekín le invitamos y hace una semana nos han confirmado que viene a Venezuela el presidente de China Jan Semin una significación que es extraordinaria que allá está el chino si no sabe la felicita ahí está tu chino mira un saludo a toda la colonia china de Venezuela entendemos a Jan Semin la historia china de estos últimos 50 años ha tenido bueno tres líderes Mao Zedong Deng Xiaoping y ahora Jan Semin y ahora China entrando a la modernidad con sus principios de un tarillo sistema una visión de la economía de la política una China entrando al siglo XXI a paso de vencedores igual que Venezuela bueno estuvimos realizando agenda para esta visita a la que le daremos un tratamiento del más alto estado y llamo de una vez a todos ustedes al pueblo venezolano a que nos preparemos para darle un recibimiento histórico a Jan Semin el presidente de China el plan de educación ya lo comenté me fue expuesto ayer la educación superior y la educación básica nos queda pendiente cultura deportes luego revisamos algunos convenios internacionales y aquí estamos hoy en aló presidente por cierto que vamos a comenzar ya que ayer me hicieron la exposición de cultura de bueno de cultura no de educación pero estaba todo el equipo estaba el ministro Navarro estaba la viceministra Marian Hanson estaba el viceministro de cultura Manuel Espinosa estaba la presidenta del IND y todo su equipo quiero anunciar lo siguiente esto es un anuncio cambios en el vulpen cambios no solo en el vulpen no en la domita cambios en el centerfield cambios en el rayfield cambios en primera base etcétera hay un cambio aquí casi completo llegó la hora de arrancar la revolución cultural bolivariana creadora y liberadora esto es esto lo veníamos preparando hemos arrancado algunos proyectos pero que difícil es este mundo de la cultura como se ha manejado porque ahí claro que ha habido una gran gran aporte al país eso no se puede no vamos a negar pero la cultura se vino elitizando manejada por élites como dice Manuel Espinosa un principado príncipes reyes herederos familias se adueñaron de instituciones de instalaciones que le cuestan miles de millones de bolívares y que son del estado de presupuestos de miles de millones de bolívares y además quieren hacer lo que ellos lo que ellos creen pues ¿no? son creen que son gobiernos autónomos no eso no es así es que este país tiene que recuperar bueno la visión integradora creadora nosotros no queremos imponer nada no si es que hemos dado ejemplo ¿de dónde salió esta constitución? del pueblo proceso liberador constituyente pero igual la cultura la educación todo eso viene desde abajo no es impuesto impuesto es como ha sido hasta ahora estamos rompiendo con las imposiciones de las cúpulas bueno así que anuncio estos cambios producto del trabajo del viceministro de cultura Manuel Espinosa desde el ministro ayer estuvimos hablando de una noche con el ministro Navarro y anuncia los siguientes cambios que se darán efectivos a partir del día de mañana en diversas instituciones de la cultura los entes tutelados de la cultura el museo de arte contemporáneo de Caracas cambia de presidente va a ser presidenta de ese museo tan importante en el país Ruta Saldestrini presidenta del museo de arte contemporáneo de Caracas y Marianus Cárdenas va a estar con ella dirigiendo el museo el instituto de danza y de danza Ercidia López presidenta el instituto universitario de teatro y de Carlota Vivas presidenta del instituto universitario de teatro en el instituto de patrimonio cultural ha sido ratificado Leopoldo Provenzal felicitaciones a él y a todos a Rista Saldestrini a Residia López a Carlota Vivas nuevo equipo para dirigir la cultura la revolución cultural y validadiana creadora y lideradora Héctor Marrique ha sido ratificado en la compañía nacional de teatro él es Salamanca ratificado en el instituto universitario de estudios musicales en el IUDEN en la fundación de etnomusicología y folclor hemos designado como presidenta a Alicia Benzeño encargada también de artesanías porque se van a fusionar estas dos organizaciones hay todo un plan de reestructuración en la fundación orquesta filarmónica nacional Freddy Sánchez y hay una reestructuración de la orquesta y de todo el sistema orquestal la fundación Vicente Emilio Soho Ricardo Lorenz Abreu será su nuevo presidente la biblioteca nacional tendrá nueva presidenta Zalia Sánchez Vega Monte Ávila Editores tendrá una nueva presidenta Mariela Sánchez la fundación Arturo Michelena Francisco D'Antonio con una reorientación de programa aquí hay una reorientación reestructura una revolución en el sector cultural una revolución calladora callativa en la fundación Galería de Arte Nacional Manuel Carlos Zulbarani tendrá como director ejecutivo Alía Caraballo seguimos estamos terminando ya en la fundación Museo de Bellas Artes tendremos como presidenta a María Elena Ursi en la fundación complejo cultural José María Vargas Pedro Corales al cambio también nuevo presidente en el museo Alejandro Otero tenemos a Marlene Bello en el museo de la estampa y del diseño Carlos Cruz 10 Caterin Chacón y en el centro nacional de fotografía Vasco Cinetal fundación casa del artista tiene nueva presidenta Cecilia es la nueva presidenta de la fundación casa del artista en la fundación casa de bellos nuevo presidente Luis Alberto Crespo el poeta de los caballos en la fundación biblioteca Ayacucho nuevo presidente Alfredo Chacón en el centro nacional autónomo de cinematografía Mauriz Reina presidente y en el centro nacional del libro Maribel Espinosa nueva presidenta fundación Guaymare del libro venezolano Miguel Márquez ratificado fundación Cinemateca Nacional Jacobo Penso ratificado fundación Celar centro de estudio latinoamericano Romulo Gallego Rigoberto Lanz ratificado fundación museo de ciencias Sergio Antillano ratificado fundación teatro Teresa Carreño Eva Ivani ratificada y en el instituto universitario de estudio superior de artes prácticas Armando Reverón Sandra Pinardi ratificada bueno este es el nuevo equipo de la cultura para seguir impulsando la cultura al servicio del desarrollo no la cultura al servicio de las entes del país buena parte de las cuales se adueñaron de un proceso cultural que fue transversado es una cultura al servicio de la revolución humana de la creación de la liberación del pueblo venezolano felicitaciones a Manuel Espinosa y a este tremendo equipo que ahora tenemos para impulsar los cambios estructurales en la cultura venezolana felicitaciones a todos cuenten con nuestro apoyo pero un apoyo pleno un apoyo irrestricto porque la cultura es parte esencial del alma de los pueblos muy bien que tenemos por allí tenemos una llamada y antes una correspondencia esta carta se la envía el señor Lucas Ovalles quien tiene 82 años el señor Ovalles se expone que fue fundador de la dirección nacional de identificación en el año 1941 durante 40 años sin interrumpidos trabajó al servicio de la administración pública su jubilación después de 40 años de trabajo le otorgaba el derecho al 100% y sobre la base de su último sueldo esto no fue así hubo errores en los cálculos y desde la década del año 80 ha hecho todas las gestiones solicitando reconsideración sin respuesta alguna ahora el señor Ovalles tiene 82 años de hecho su número de cédula es el 67 y solo percibe 133.228 bolívares ni siquiera un salario mínimo actual a usted presidente le pide ayuda para que su caso sea reconsiderado y que el camino de 20 años pidiendo justicia ahora encuentre respuesta le envía copia de toda la documentación que avala tal exposición señor Lucas Ovalles buenos saludos al señor Ovalles 82 años número 67 la cédula y donde vive el señor aquí tenemos los teléfonos en Caracas un saludo señor Ovalles a usted a toda su familia y cuente con que le vamos a dar un estudio de prioridad a su caso aquí estamos revisando todos sus documentos Lucas Ovalles Durán aquí está la dirección los teléfonos funcionario de carrera dice aquí la OCPRE ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley de carrera administrativa se le otorga el presente certificado que lo acredita como funcionario de carrera en 1980 hay un decreto donde se le otorga beneficio de jubilación por vía de gracia 3.600 bolívares mensuales del año 80 aquí tenemos sus correctos este es otro este es otro caso un capitán de fragata José Ramón Manrique Manrique Lobo este es otro caso aquí tenemos dos casos bueno señor Ovalles nuestro saludo y precisamente lo que usted reclama es justicia pues de eso se trata nuestra labor vamos a trabajar para que haya justicia no solo en su caso sino en tantos casos que recibimos a diario es la tragedia del pueblo es la deuda acumulada es una deuda social laboral acumulada como ustedes saben este año 2000 es una de las cosas que yo expliqué con detalles en la asamblea nacional en mi mensaje de rendición de cuentas el día lunes le dedicamos más de 300 millardos de bolívares 300 mil millones de bolívares a la cancelación de pasivos laborales prestaciones pensiones etcétera y estamos administrando los recursos para garantizar la cancelación de esa deuda laboral de manera progresiva Aguilera te pido que vamos a llamar al señor Ovalle a pedirle si hace falta algún documento y a gestionar a ver cómo solucionamos eso lo más pronto posible presidente la llamada llega desde Bailadores Estado Mérida se trata de Lisette Márquez Lisette buenos días le escucha el presidente Chávez aló aló Lisette hola como te va Lisette es un orgullo bueno el orgullo también es mío y de nosotros todos los que estamos aquí ¿cómo estás tú? ¿cómo está Bailadores? muy emocionada ¿por qué es que llaman Bailadores al pueblo de Bailadores? ¿bailan mucho allá? no sé presidente bueno yo soy del Estado Tachir y tengo 13 años en Bailadores ¿tú naciste Tobal? sí ahí estás viviendo ahí trabajando te casaste bueno presidente lo llamo por muchos puntos ¿no? a ver dime tengo tres puntos tres puntos ahorita lo estoy llamando desde aquí desde Tobar de aquí del Estado Mérida ah estás en Tobar ahorita sí empecé a estudiar por libre escolaridad soy madre de familia tengo tres niños tengo 12 años con mi pareja ajá tienen tres niños viviendo así teníamos viviendo así ya tengo hoy estoy cumpliendo seis meses de casada ah pero felicitaciones gracias felicitaciones a tu marido ¿cómo se llama tu esposo? Balmore Vivas Balmore Vivas ¿también de ahí de Mérida? sí de aquí de Bailadores ajá dale un abrazo y los muchachos ¿cómo se llaman tus hijos? ay mis hijos ay presidente tengo mi hija mayor que se llama Ana Isabel Ana Isabel sí cruzó muchos abrazos con usted bailadores tengo mi bebé de dos años y medio que presidente que hay veces este hay un los niños tienen un ídolo el fútbol un animalito algo pero para mi hijo es usted ¿cómo se llama tu hijo? Owen 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 Zidane como un futbolista de Inglaterra y Francia ah Owen imagínate tú mira pero ese muchacho es un avión imagínese presidente ya corre y tira y ya mete goles y todo presidente imagínese que ese día yo quería que usted lo estrechara porque es muy emocionante para él o sea siquiera lo vio de lejos no pudimos ni en el estadio ni en ningún yo recuerdo que había mucha gente y a mi me da mucho temor ¿sabes? por los niños porque los niños se meten por entre la gente y a veces se caen y es peligroso a veces ¿no? porque se se arremolina mucha gente pero y tu hijo tiene dos años dos años y medio y está contigo ahí no presidente yo estoy aquí en Tobar empecé por libre escolaridad ajá he perdido dos horas de clase de inglés cosa que lamento porque imagínese libre escolaridad es muy poco ¿perdiste cuándo? ahorita estoy en ahorita ¿ah? ahorita estás perdiendo clases sí pero no le importa vale la espera ¿y cómo estás? ¿how is the English course? ay presidente te supiera lo que yo estás comenzando el sacrificio que estoy estoy haciendo para estudiar tenía 13 años sin estudiar ajá y este me ha costado mucho para ayudar a mis tres hijos o sea por lo menos tengo también un muchacho que estoy criando ajá que se llama Alexis ¿y qué edad tiene Alexis? 17 años presidente ¿y estudia? ahorita no está estudiando pero lo estoy apoyando vamos a ver si empieza a estudiar ahorita conmigo porque él va a ser segundo año y yo estoy sacando mi primer año hasta ahorita primer año de bachillerato sí pero te felicito te felicito por tu espíritu de superación presidente tengo un problema muy grande dime a ver este mi problema es la visión ¿no? yo gracias al sacrificio de mi esposo me pude operar de la vista este yo soy miope este me adaptaron intraoculares ajá entonces siempre las cuestiones de rutina los niños y la cuestión yo me cuidé mucho y todo pero siempre la cocina me empañó mis lentes entonces necesito operarme la cápsula de los lentes entonces de repente ahorita no es nada pero o sea no lo tengo no tengo los medios ok vamos a ayudarte Lisset vamos a ayudarte cuenta con que te vamos a ayudar ¿dónde hacen esa operación? doctor a mí el presidente a mí me operó el doctor el doctor Pedro Castro Pimentel ¿dónde? en Maracaibo en Maracaibo y tú tienes contacto me salía carísimo ¿tú tienes contacto con el doctor Pimentel? me dijo que me salía como en 200 y piquito pero más los pasajes y los exámenes bueno nosotros mira no es nada presidente pero mira ¿dónde te podemos llamar? aquí este teléfono que me dieron sí ese es de mi casa 075 tal tal ese ¿no? sí ese es en bailadores sí estoy estudiando con mucho sacrificio tú te vas para allá en la tarde después de clase sí presidente bueno mira te va a llamar el capitán Aguilera que es mi secretario privado él te va a llamar esta tarde con gusto cuando estés en la casa a las 4 o 5 de la tarde sí presidente para que se pongan de acuerdo cuenta con que te vamos a ayudar para tu operación y lo que necesites para ello pues presidente tengo otro problema a ver no te preocupes dime ojalá que te pueda ayudar en todo eso yo trabajo para el Ministerio de Educación desde el 97 ¿qué haces tú? ¿dónde trabajas? yo soy Bedel del Jerónimo Maldonado del único liceo de bailadores ajá con orgullo trabajo ahí porque todo ese personal es maravilloso gente trabajadora responsable ¿cuántos muchachos hay ahí en ese liceo? ay ay no sé decirle pero 500 imagínese a mí me toca donde están las aulas con gusto decirle todo ajá tú limpias todo eso sí presidente yo estoy haciéndole una suplencia a mi suegra ella ya tiene su servicio completo ella ya prestó 25 años de trabajo tiene 65 años de edad pero no hemos arreglado nada de perdón de la jubilación ajá ¿no? pero estoy ahí presidente al frente soy muy amiga del 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 doctor Danny Moreno de Caracas él trabaja para el Ministerio de Educación ¿y tú lo que necesitas qué será? ay doctor presidente a ver si me ayudas y quedo con mi cargo fijo porque tu cargo de Bedel ¿cuánto tiempo tienes tú como Bedel? desde el 97 presidente 97 y lo que cobro pues es nada lo hago por singular en la zona de educativa ¿cuánto te pagan ahí? pues presidente ya le voy a decir del 97 recibí yo como 13.500 olivares ¿no? del 98 como 10.000 del 99 pasó a gerencia no prescrita ¿me acuerdo? o sea es un año que yo no lo perdí o sea estoy ahí ¿no? y este año pues he cobrado como 60.000 bolívares lo que llevo perdón del año pasado del 2000 del 2000 ajá y este año pero que 60.000 bolívares todo el año sí presidente o sea he cobrado 20.000 de un lado 40.000 del otro ahorita pero pero y cuál es el debe ser que le pagan le pagan el sueldo a tu suegra ¿será? no pues ella cobra su sueldo ah por eso o sea yo tengo mi suplencia pero o sea es muy poco lo que me llega pero claro a mí me interesa bueno ahí lo que hay que hacer es arreglar la jubilación sí presidente de tu suegra espero que ella cumpla con todos los requisitos de la jubilación tienen todos sus requisitos y entonces buscar la manera de que a ti te den el cargo fijo eso es lo que tú necesitas ahorita como todo es contrato no importa yo no me importa entrar contratada porque el director que tenemos él está al tanto bueno mira fíjate una cosa yo este liceo depende de la gobernación o de a nivel nacional no sé decirle pero no a nivel nacional a nivel nacional seguramente vamos a averiguarlo Aguilera se va a encargar de eso también para averiguar y para gestionar con los papeles a ver si apuramos la jubilación de tu suegra y tu cargo ¿de acuerdo? sí ahora este tengo otro punto dime tú me dijiste que eran 10 ¿no? no 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 presidente son 3 son 3 te queda 1 ajá mire presidente es que lo que pasa es que hay mucha necesidad pero no no abarca tanto usted trabaja tanto que que no lo quiero molestar mucho dime dime mire este mi vecina me estará escuchando ella sabe todo lo que he luchado por comunicarme con usted todo lo que llevé los golpes que llevé la vez que usted vino porque en realidad me ha costado mucho este tengo un vecino presidente que él es colombiano ¿no? ajá él hace 10 años perdió su riñón ahorita tiene uno solo perdió un riñón tiene uno y lo tiene en malas condiciones él se ha visto de gravedad presidente es vecino tuyo sí y él así se levanta a trabajar presidente a explicar ajo a lo que le salga y hay veces lo que él hace ¿qué edad tiene tu vecino? él tiene como 36 años es joven sí es joven presidente está en bailadores sí lo que pasa es que él le han cerrado las puertas por lo mismo porque él es colombiano ¿cómo se llama él? él se llama Pablo Pablo mira Pablo seguro que nos estás oyendo un saludo Pablo y te vamos a ayudar Pablo también cuando cuando tú estés en casa que te llame Aguilera tú llamas a Pablo para que hable con él y nos pongamos de acuerdo a ver cuál sería el mejor mecanismo para ayudar a Pablo ¿de acuerdo? sí en realidad él también o sea él lo que hace del día le alcanza como se dice para su tratamiento y resulta que la niña también parece ser que tiene el mismo problema presidente entonces eso nos pega mucho yo soy muy humana la niña de él sí la niña se llama Paola Paola ¿qué edad tiene? Paola tiene seis añitos cinco añitos que Dios la bendiga pero bueno lo importante es que eso hay que hacerle un tratamiento a tiempo el caso de la niña él fue a Colombia presidente él recogió plata en bailadores lo ayudamos mucho él fue a Colombia para ver pero le sale muy caro o sea él de Bogotá como que es que él no sé él se fue por allá y él todo bueno ya hablaremos con él con Pablo con Pablo Pablo y Paola y fíjate tú la grandeza de tu alma que estás exponiendo no solo tus problemas sino el de tu vecino es una cosa digna de ejemplo y en verdad a nosotros no nos importa que Pablo haya nacido en Colombia en Bogotá o donde haya nacido nos importa que es un ser humano y nos importa Paola y nos importa Pablo y los miles de Pablo y miles de Paolas y Paolitas que hay con tantas necesidades yo te agradezco muchísimo Lisset porque tú nos das la ocasión con tu llamada de ayudarte no solo a ti sino a otros seres humanos fue un orgullo presidente bueno un orgullo para mí también dale un abrazo mira yo voy pronto bailadores yo tengo que ir bueno ponte de acuerdo con Aguilera porque yo quiero abrazar a tu niño el alcalde un buen alcalde en bailadores Carlos Andrés Pérez el bueno buenísimo alcalde Carlos Andrés Pérez el bueno el bueno Carlos Andrés Pérez el bolivariano Carlos Andrés Pérez se llama el alcalde de allá pero el bolivariano él siempre dice Carlos Andrés Pérez el bueno dale un saludo al alcalde y yo quiero verte cuando vaya a bailadores pronto yo voy a bailadores en el mes de febrero no quiero ya tengo la fecha prevista aquí pero incluso queremos hacer un programa aló presidente oíste Teresita desde bailadores vamos a hacer un aló presidente porque vamos a inaugurar el centro bolivariano de informática y tecnología en bailadores en febrero tengo dos o tres fechas pero va a ser Dios mediante en el mes de febrero bueno yo quiero ver a Owens oíste Lisette a Owens a Owens tú me lo llevas y yo quiero alzarlo y darle un beso a ese muchacho oíste igualmente bueno un beso para ti un abrazo a tu marido y a tus hijos la bendición y eche para adelante mija sigue estudiando no baje la guardia y vamos a ver en que otras cosas te podemos ayudar para garantizarte tus estudios a ver oíste ya Aguilera va a hablar contigo de acuerdo bueno Lisette venezolana luchando estudiando fíjate hoy domingo viene todos los domingos de bailadores a Mérida deja sus hijos allá estudiando sacando su primer añito de bachillerato esos son los ejemplos 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 que hay que seguir que esfuerzo hace esa gente para para echar adelante no nos queda más que ayudar a Aguilera vamos a ayudar a Lisette no solo en lo que ella ha planteado sino en algunas otras cosas un microcrédito por ejemplo para que ella haga una seguro estas mujeres de los Andes muy trabajadoras todas las mujeres venezolanas son muy trabajadoras ahora en los Andes tienen unas particularidades para la manufactura artesanía artesanía de repente Lisette que tiene se palpa se oye una mujer emprendedora que puede ser una dirigente una líder de allí organiza a las mujeres que estén desempleadas pobres en vez de ser vedel lo que no significa nada indigno pero para tener un poquito más de ingreso y ser útil en otros aspectos pueden hacer una microempresa y esta ley de microcrédito que es de la que estábamos hablando esa es la idea de la ley del microcrédito organizarse ustedes organizense para ir buscando la manera de apoyarlos para que poco a poco vayamos saliendo de abajo con ese esfuerzo y ese ejemplo que nos ha dado esta joven Lisset Márquez a ver presidente de Juan Griego le envían una comunicación señor comandante Hugo Chávez Frías compatriota bolivariano Zamorano me dirijo usted en esta hermosa oportunidad para manifestarle mi agradecimiento personal por su gran solidaridad humana con nuestro pueblo y en mi caso particular por la donación de unas prótesis auditivas para mejorar mi audición y poder desempeñarme en mi área patria o muerte Peter Antoima Torres luchador social del municipio marcando el estado nuevo Peter Antoima Torres bueno Peter gracias a ti esto es en Juan Griego bueno en verdad no hace falta que me den ningún agradecimiento yo solo me alegro mucho de que poco a poco nuestro pueblo ese que no tenía trabajo que no tenía atención médica que no tenía la prótesis que no tenía para operarse que no tenía para llevar a su hijo a la escuela etcétera poco a poco paso a paso a paso de vencedores el pueblo venezolano recupera su dignidad gracias a ti Peter por cierto donde está un documento que yo les di para leerlo hoy sobre la atención médica en Cuba quiero leerlo que no se nos quede por allí ya que Peter habla de una prótesis auditiva bien qué más tenemos por allí aquí tenemos desde las cuivas Cabudare el señor Héctor González exactamente Aguará el señor Héctor lamento mucho que el Magallanes le haya ganado anoche al Cardenales pero qué se va a hacer así es el baseball tal vez esa sea la final a lo mejor están empatados en el primer lugar están empatados mira Melvin Mora está vuelto un un desastre para los del carajo ¿cómo que un desastre? Melvin felicitaciones sigue le dando Don Juan Rones ganó la competencia de Don Juan Rones le ganó a Galarraga a Richard Hidalgo le ganó a Galarraga a Hidalgo ¿quién lo ve chico? está suelto oye hay que amarrarlo y mete unas líneas ayer una curva que le lanzaron una línea entre tercero y short pero suavecito pues ¿no? qué bueno Melvin Mora sigue bateando así bueno desde que a dudar el señor Héctor González Marrero presidente investigador atlantólogo le envía su libro Venezuela mito o realidad teorema atlante y una carta donde manifiesta su interés de mostrarle su trabajo de investigación cultural que viene realizando desde hace 40 años aquí le entrego entonces el libro del señor Héctor González Marrero Héctor González Marrero Venezuela mito o realidad teorema atlante bueno muchas gracias a González ya voy a ojear comenzaremos la página 247 a ver comenzaremos como es lógico por hablar de los dioses y las diosas primeros seres pensantes estos al decir de Heródoto tienen su origen en la leyenda más no los semidioses intérpretes celos cuyos descendientes son los pigmeos y así lo afirman nuestros libros sagrados parece interesante profundo profundo el libro ya nos cautivó con el libro ya nos ha cautivado Héctor González Marrero muchas gracias Héctor una llamada presidente desde Mérida nuevamente Omar Carrero desde Glorias Patrias en el estado de Mérida Omar le escucha el presidente Chávez buenos días Omar buenos días ah buenos días presidente ah buenos días Omar que tal como está usted presidente muy bien como están las cosas estoy aquí en Mérida pero soy paisano suyo de Barina actores de Barina de qué parte de Barina de Santa Barra pero que yo en el barrio Coromoto tú viviste ahí en qué año en el barrio Coromoto hasta los años 66 por allí más o menos desde qué año en qué año comenzaste a vivir ahí en el 60 68 cuando cayó Pérez Jiménez y qué edad tienes tú pues 54 años ajá y viviste ahí hasta el 66 66 y que me vine para Mérida a estudiar tú no serías uno de los que jugaba pelota contra nosotros allá en el acerradero sacábamos tierra también ahí te acuerdas ah pero tú eras uno mira tú sabes que uno iba a jugar nosotros teníamos el equipo de 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 béisbol de la Rodríguez Domínguez íbamos a jugar los fines de semana al barrio Coromoto ¿no? ajá más allá del acerradero ¿te acuerdas? claro pero ese era un campo un peladero ahí y aquel tierrero compadre el aderechivo porque pasaban muchos camiones por allí de roleros ¿no? ajá y aquel tierrero pero como talco la tierra era muy floja muy era como talco ¿no? y ahí jugaba uno y yo recuerdo que entonces venía un tipo de ahí del barrio Coromoto uno altote serías tú a lo mejor yo pichaba ¿no? y el tipo viene y batea un rolling y yo agarro el rolling pero sale corriendo levantando aquel tierrero arrastrando los pies y claro era la técnica aquel tierrero y uno veía la primera base aquel desastre y el tipo llegó a home yo lancé a primera pero él iba corriendo levantando tierra y la primera base no vio el tiro y la pelota se fue ya que él siguió levantando polvo mano y segunda llegó a home anotó en carrera esos son los trucos de Pompeyo imagínate tú el barrio Coromoto nunca se me olvidan esas tremendas caimaneras ahí jugamos todo el día de los domingos sábio domingo ¿qué tal hermano? bien todo bien yo le hice una carta a presidente en el siguiente sentido con preocupación que tengo yo trabajo en el campamento Cachicamo de la Reserva Foretal Caparo eso queda entre Guadualito el Cantón y Santa Bárbara por ahí cruzamos varias veces nosotros ah bueno presidente el hecho es que yo tengo muchos años viendo ya decretos y decisiones de los agentes administrativos en relación al bosque y el bosque está cada día más chiquito de 170.000 hectáreas que teníamos ahí en Caparo en los años 50 quedan algunas manchitas que usted la ha visto del helicóptero cuando va para Guadualito si lo he visto una manchita que queda allí casi que son matas ya si señor tienes razón bueno una manchita de esa la tiene en como dato la Universidad de los Andes esa manchita es una de las pocas que quedan casi intactas esas son 8.000 hectáreas que están allí y tenemos amenazas de invasiones tenemos saque de madera y caza furtiva ¿tú trabajas ahí en esa manchita? yo trabajo en esa manchita si ahí hay un campamento bien bueno que tenemos allá pero de todas maneras el bosque se nos está poniendo chiquito cada vez más ¿y cuál es tu trabajo ahí hermano? yo soy perito forestal ¿graduado dónde? ¿y en? aquí en la Universidad en Mérida el hecho es que yo quería pedirle presidente así como buen marinés que usted como buen marinés que soy yo que paremos esa destrucción de ese bosque que nos quedan 8.000 hectáreas allí chiquitica ya vamos a ver si las conservamos yo creo que la única persona en el país que puede tomar esa decisión en este momento yo llegué a esa conclusión ya después he visto tantos decretos y tantas decisiones y tantas reuniones yo he visto que la única persona en el país que va a tener que tiene la última decisión es es usted presidente entonces yo en ese sentido dirigí la carta muy preocupado porque yo veo que está pasando el tiempo y el bosque se nos está acabando ese bosque es la selva estacional que estaba en Barinas que por todas partes desde allá de Boconó pasando por Sabaneta y llegaba casi hasta la pedrera pasaba de la pedrera para el estado Táchira claro un gran bosque un gran bosque y se unía con las selvas de Santa Rosa de Barinas exactamente iban hasta Lapure exactamente nosotros teníamos en Barinas cerca de 2 millones de hectáreas ahorita quedarán bueno en lo que escaparon la manchita de la Ula con 8 mil hectáreas y otras manchitas por allí de 10, 12 mil hectáreas eso se terminó entonces yo en la carta que les mandé en estos días les decía bueno ahí todavía tenemos tigres tenemos tantas yo vi la semana pasada huellas de tigres de tantas hay muchísimos animales que esos animales necesitan urgentemente ese bosque para sobrevivir bueno mira hermano yo te agradezco Omar Paisano y amigo tu llamada porque primero denota una gran conciencia ecológica de tu parte y de todos quienes están trabajando por allí los que tienen conciencia y otros que no la tienen y en verdad da tristeza yo hace unos meses iba por ahí por Guadualito hacia Barinas y uno cruza por toda esa zona como tú bien lo has dicho y en verdad es eso son manchas de lo que fue una gran selva una gran reserva de caparo ticoporo ahora hace unos días yo estuve conversando con la ministra del ambiente sobre este caso y ella me planteó un proyecto yo hoy mismo voy a llamarla Omar para conversar con ella y entonces meter las manos un poco más directamente en el asunto ya que tú me haces esta llamada y me contribuyas a elevar el nivel de preocupación en este caso por esa tierra tan querida esa reserva tan necesaria para todos nosotros claro presidente el hecho es que la preocupación es mía pero esto es para todos los venezolanos porque este bosque es de todos los venezolanos y entonces algunos vivos allí que se quieren quedar con las poquitas que están allí con las poquitas caobas y después la tierra la venden ahí alrededor hay muchísimos fundos grandísimos que tienen tierras improductivas deberían meterse para ese lado y dejarnos el bosque tranquilo nosotros ok yo tomo Omar mira vamos a llamarte yo le voy a pedir al ministro Jagua que te llame para que tú nos des toda la información que tú tengas toda la información que nos puedas dar sobre ese caso sobre ese problema para preparar un resumen y articular con el plan que me ha presentado la ministra afinar ese plan y te prometo que yo voy a estar pendiente de ese asunto presidente si me da chance en primer lugar a nosotros sería muy grato que usted nos hiciera ese programa a los presidentes del campamento en cualquier momento que usted decida por allí sobre todo antes de mayo porque en mayo comienza la lluvia y se pone la cuenta claro en mayo yo una vez crucé eso en invierno imagínate tú pero si usted pudiera ir lo invitamos cordialmente que visite ese ese campamento este el campamento de la ULA de la ULA de la ULA tú trabajas en el campamento en el campamento de la ULA cuántas personas trabajan ahí ahí habemos 14 personas ajá Teresita qué te parece la invitación que nos están haciendo para el campamento de la ULA allá en las reservas de Caparo Cachicamo Cachicamo se llama ajá hay tigres por ahí todavía hay tigres bueno y dantas tú que estás un poco gordo estoy hablando con nuestro camarógrafo que se ponga mosca Villega el negro Villega no no está en la línea bueno mira ahí ajá ahí cachicamos ahí también hay tantas todos los animales que existían en Marina y ese es el único reducto que nos queda allí con ese poco de animales y la ULA tiene un plan allí la ULA tiene un plan tiene un proyecto de investigación desde hace 30 años que en Venezuela es raro que un proyecto dure 30 años porque en Venezuela siempre ha sido un país cada vez que cambian las administraciones se cambia todo bueno este proyecto bolivariano va a durar más de 30 años Dios quiere Dios quiere la Virgen y con la ayuda de todos nosotros entonces eso es una idea que yo tenía invitarlo que nos haga el programa de allá para que usted claro usted conoce bien esa zona porque usted trabajó por ahí por el Orce por toda esa parte pero que esté bien para que entienda bien lo que está pasando allí y cómo puede ayudarnos de acuerdo hermano yo lo estoy anotando aquí en mi agenda para buscar la manera primero de hacer contacto contigo ahora mismo hoy, mañana que nos mandes todos los documentos para precisar cuáles son los problemas específicos de esa gente que se quiere meter allá que quiere invadir el espacio que ustedes tienen allí para ese proyecto de la ULA para darles primero la protección que haya que darles en función de las leyes y de los planes y los proyectos del gobierno nacional de los gobiernos regionales de la universidad de los Andes luego vamos a coordinar a mí me gustaría visitarlos y ojalá podamos hacer el programa desde allí vamos a revisar los asuntos técnicos vamos a revisar la agenda y me comprometo a estar bien atento del caso que tú me estás planteando yo le agradezco mucho muchas gracias paisano pues que estén muy bien bueno y saludos a tu familia y a la gente ya en Varinas ¿tú vives dónde ahora? yo vivo en Mérida en Mérida pero me muevo toda la semana para allá para Acaparo ¿y estás llamando de dónde? desde Mérida ahorita ah desde la ciudad de Mérida desde Mérida ¿cómo está Mérida? frío 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 ¿no? bueno dale un saludo a todos los merideños y barineses le digo que si va para el campamento usted va a llegar allá a paso de vencedor y saldremos también a paso de vencedores muchas gracias Omar estamos en contacto bueno presidente muchas gracias muchas gracias bien tenemos acá una correspondencia presidente la envía José Ramón Manrique Lobo teniente de fragata de 49 años de edad retirado en el año 1995 de la Fuerza Armada con el grado de capitán de fragata actualmente está confrontando el siguiente diagnóstico médico con enfermedad coronaria intensa con oclusión de la arteria descendiente anterior y arteria circunfleja y debe realizarse a la brevedad posible una angioplastia más stent 0-3 rotablightor y contrapulsador en el hospital universitario de los Andes en Mérida tiene una póliza HCM de la Fuerza Armada pero debido al estado de gravedad tuvieron que practicar un cateterismo en la clínica corazón vasos de esta ciudad por un costo de 2 millones 520 mil bolívares en el cual terminaron el diagnóstico antes mencionado que le impide movilizarse a la ciudad de Caracas es por ello que recurre a sus buenos oficios para obtener la cantidad de 7 millones de 755 mil de 755 mil bolívares para completar el costo total de la intervención quirúrgica en el hospital universitario de los Andes bueno vamos a procesar esto también José Ramón Manrique Lobo cuenta con nuestro apoyo por aquí tenemos también una información que pues nos da mucho dolor mucha tristeza y fue el caso de un avión bronco de nuestra fuerza aérea que cayó por allá por la sierra de Perijá en eso andan nuestros muchachos trabajando en este caso la fuerza aérea pues patrullando la frontera detectando tantos problemas en este caso una operación contra el narcotráfico de detección de sembradío de amapola y de cualquier otro elemento de estos que sirven para el procesamiento de las drogas unos helicópteros y un avión bronco que les presta lo que se llama sombrilla los helicópteros van y el avión bronco les presta protección se llama sombrilla esta operación los muchachos un piloto un copiloto entraron en un callejón luego esa es una selva y una sierra la sierra de Perijá trataron de hacer una maniobra el avión perdió fuerza es la explicación que me dan por las fuerzas del callejón y tuvieron que eyectarse el copiloto se eyectó sin novedad se abrió su paracaídas cayó fue rescatado a los pocos a las pocas horas desde entonces se inició la labor de búsqueda del piloto porque el piloto es el que da la orden de eyección cuando él se da cuenta que ya no que hay un peligro muy grave a última hora pues un piloto no puede eyectarse por cualquier cosa imagínate tú tiene que tratar de solucionar su novedad hasta el último instante cuando da la orden de eyección él da la orden de eyección y el primero que eyecta es el copiloto que va en la parte de atrás en este tipo de avión el subteniente copiloto eyectó sin problema y luego unos segundos después eyectó el piloto pero me informa el comandante de la fuerza aérea que es un piloto de mucha experiencia el general Arturo García que seguramente el piloto el teniente de la fuerza aérea Fabián Castellanos Valera que en paz descanse murió al servicio de la patria velando por la soberanía de Venezuela Fabián seguramente trató como todo piloto de salvar el avión hasta última hora y se eyectó siguió la trayectoria el copiloto se eyectó luego Castellanos se eyectó pero ya estaba a muy baja altura y salió del avión pero no hubo no funcionó por la baja altura el mecanismo del paracaídas y ayer fue rescatado su cadáver el avión pues un poco más allá estuvimos trabajando muy duro hablando con los oficiales introdujimos tropas especiales porque esa es una selva con árboles de 40 y 50 metros de altura y ayer fue rescatado y hoy se le dio sepultura a las 10 de la mañana que en paz descanse este soldado de la patria nuestros sentimientos profundos al señor Jaime Castellanos su padre a la señora Ana Valera de Castellanos su madre allá en Barquisimeto y a su esposa la señora Marta Lisset Segura nuestras condolencias nuestro dolor como soldados soldados siempre dispuestos al sacrificio que en paz descanse y hemos decidido ascender a Fabián Castellanos Valera a capitán post-morte que en paz descanse dolor nos da pero la lucha continúa y todo nuestro sentimiento a los muchachos de la Fuerza Aérea Venezolana que cuánta capacidad operacional cuánto esfuerzo y a todos los muchachos de la Fuerza Armada por encima de estas cosas que ocurren con cierta regularidad lamentablemente en esas tareas nuestras de seguridad de defensa de andar de día y de noche patrullando los ríos los mares las selvas los cielos los venezolanos pues para eso somos los soldados lamentamos muchísimo pero adelante adelante muchachos a paso de vencedores hemos recibido por aquí está gracias muchachos la nota que me ha entregado el embajador de Cuba en Venezuela Germán Sánchez Sotero y esto yo lo informo lo informo con mucho sentimiento también y agradezco muchísimo al presidente de Cuba Fidel Castro y al pueblo cubano ustedes saben que la los venezolanos que han estado yendo a La Habana a recibir atención médica gratuita para ellos y para nosotros no se les cobra ni un centavo ni nosotros acá ni el gobierno cubano esto de todos modos forma parte del acuerdo integral de cooperación Cuba-Venezuela y hasta el día de ayer el costo de toda la atención bueno las operaciones quirúrgicas los implementos médicos los medicamentos etcétera se contabilizaba para con ese monto en dólares cancelar Cuba cancelaba de esa manera parte de la deuda que se viene acumulando por el suministro petrolero igual con 12 países de Centroamérica y el Caribe el presidente cubano visitó hace poco a un grupo de venezolanos enfermos en uno de estos hospitales y me contó el embajador que estuvo hablando con ellos largas horas hasta en la madrugada con un grupo de ellos y especialmente los familiares pues los familiares que están allá cada enfermo va con un familiar de acompañante y me cuenta el embajador cubano que el presidente Fidel Castro salió muy impactado de esa reunión por lo que habló con los familiares de los enfermos especialmente y llamó inmediatamente y ordenó que esta atención médica y los gastos todos los gastos fueran excluidos del acuerdo energético que Cuba no va a cobrar un centavo por la atención médica a los venezolanos esto es digno de un reconocimiento especial además Fidel me mandó a decir que él no quería discutir esto que era una decisión irrevocable así la aceptamos y lo agradecemos y esperamos poder continuar en la profundización de estos mecanismos de cooperación esto lo anuncio y agradezco infinitamente al presidente de Cuba y al pueblo de Cuba y a los médicos cubanos y a todos de salud esta atención que le dan ahora gratuitamente plenamente a nuestros compatriotas en dificultades nosotros esperamos de todos modos claro paulatinamente ir recuperando nuestro sistema de salud y dentro de pocos años pues tener aquí un tremendo sistema de salud para atender a todos nuestros compatriotas y así como Cuba lo hace también abrir mecanismos de cooperación con los pueblos más pobres del mundo especialmente de nuestro entorno caribeño y latinoamericano muchas gracias Fidel y muchas gracias a ti y a tu pueblo por este nuevo gesto de humanismo y de cooperación con el pueblo de Bolívar gracias mil gracias para siempre una llamada presidente nos llega en este caso desde San Diego Estado Carabobo en Valencia Helen Castillo buenos días le escucha el presidente Chávez buenos días presidente Helen Castillo de San Diego si como estas Helen bien usted feliz año feliz año igualmente tu eres valenciana si señor sandiegana pura sandiegana pura pero mira Helen y como esta el magallanes chica bueno fino estoy muy alegre por aqui ay 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 anoche comimos sopa de cardenales el muchacho que lloró que lo pellizca que tal Helen aquí aquí deseando hablar con usted bueno a la bien llegó la hora a la orden Helen dime señor presidente dime yo tengo un sobrino de 3 años de edad 3 años si el tiene el necesita una operación de corazón abierto verdad y entonces la operación tiene que ser en la guerra trasmende y bueno nosotros somos una familia de bajos recursos ajá tu sobrino que edad tiene 3 años y como se llama adrián montoya adrián montoya tiene tremendo nombre ese muchacho adrián moisés montoya adrián moisés montoya y esta ahi contigo no ahorita esta que es mi mamá porque el lo que esta criando es mi mamá ah y donde vive tu mamá ahi mismo aqui cerca de mi casa en san diego y es hijo de una hermana tuya si de una hermana ajá y entonces este el sufre de esa enfermedad no nació nació con eso si el necesita una cirugía urgente no se llama valvulotomía pulmonar y cierre de silla bueno entonces yo bueno fui a mira lo han estado lo han estado viendo perdóname en la clínica guerra mendio si quien lo tiene que operar el doctor máximo guida máximo guida si bueno mira yo lleve los papeles aquí al cuartel no también yo he hecho todo el intento ahí al cuartel de valencia si lo que pasa es que ellos no tienen recursos para apoyarte exacto mire pero es que ellos lo que hacen es informarnos para acá exacto mira jelen vamos a hacer una cosa también te vamos a llamar hoy mismo ajá tu estas llamando de tu casa si si aquí estoy ok entonces te va a llamar aguilera ajá aguilera es mi secretario privado para hacer los contactos y bueno hacer todo lo que haya que hacer tengamos mucha fe en que todo va a salir bien si se lo agradezco dile a tu mamá dile a tu hermana y sobre todo al niño ajá que se llama Adrián Montoya Adrián Moisés Montoya que no lo puede ver de un periódico porque es Chávez dice él de una vez si y se para firme ajá gracias a Dios ahorita está tranquilito pero está tiene buen peso tiene si bueno el doctor dice que por la enfermedad que tiene claro eso lo limita si pero va a salir bien mi amor si gracias a Dios vamos a tener mucha fe bueno Dios y dámosle a Dios y nosotros vamos a ayudar a Moisés y a ti y a toda la familia oíste bueno señor presidente muchas gracias bueno jelen un abrazo dale un saludo a tu mamá y a tu familia y a toda la gente de San Diego oh bueno san diegana pura si señor imagínate tú gracias jelen bueno señor presidente gracias aguilera te encomiendo hasta luego te encomiendo ese caso tenemos otra llamada si presidente desde Valera hasta otro río llama el señor José Gregorio Urbina señor Urbina hay bastantes llamadas de los Andes hoy no si casi todas Urbina aló presidente que tal Urbina como te va como está como está esa Valera vale tan bonita bonita pero señor presidente es necesario que usted se entere de la situación que vive en nuestro estado ajá nuestro estado está convulsionado con un conflicto de los policías que lleva cuatro días ajá y bueno no vemos respuesta solución por parte de nuestro gobernador Gil Melviloria ajá igualmente la crisis que vive madres embarazadas y en estado postnatal ajá unos entes descentralizados como que entes por ejemplo el ITB ITB que tiene que ver con construcción de vivienda ajá la copre copre reforma del estado eso existe allá bueno se estaba haciendo el trabajo ¿cómo? se hacía el trabajo ¿pero qué trabajo chico? bueno reformaban no sé qué reformaban la copre pero eso desapareció ajá y podemos decir también que esta crisis ¿tú trabajas dónde? ¿tú trabajas dónde? ¿Urbina? yo le hablo también en nombre de los educadores ¿pero tú eres educador? sí yo trabajo en la Unión Educativa Santa Cruz en Valera Santa Cruz de Valera en Valera ajá porque también le quiero hablar aparte de lo que ya he mencionado quiero hablar en nombre de los educadores activos cuidados y pensionados ajá que hemos estado también en una etapa conflictiva ajá reclamo que por justicia creemos que nos corresponde ¿qué reclaman ustedes allí? bueno señor presidente nosotros hasta estos momentos hemos recibido muy poco de ese aumento que usted decretó a partir de mayo del 2000 el 20% ajá igualmente nosotros no hemos recibido lo que se llama fideicomiso ajá desde el año 97 se sabe y unas deudas que también se vienen generando de esta fecha del 97 para acá cuando hubo un bono compensatorio para todos los trabajadores ajá y eso generó algunos beneficios ¿quién decretó ese bono del 97 dices tú? sí ajá en el gobierno anterior al suyo señor presidente ajá igualmente nosotros reclamamos los trabajadores en general de la gobernación educadores el beneficio el beneficio de la cesta tique también es importante que usted conozca tú trabajas pero tú trabajas en la gobernación no yo soy maestro de la escuela de la unidad educativa Santa Cruz ajá igualmente pero cesta tique tú hablas por quienes trabajan en la gobernación también bueno porque los trabajadores ese beneficio lo están disfrutando lo que depende de los ministerios nacionales salud y otros organismos y también se habla de que el ministerio de educación lo va a cancelar a los maestros nacionales o sea fíjate tú estás planteando un problema de la policía el problema de unas madres embarazadas de unos trabajadores de vivienda cultura deporte bueno una problemática bastante grande ¿no? lo que estás planteando tú puedes enviarme algunos documentos ¿tienes algunos documentos José Gregorio? bueno tenemos documentos ajá bueno hazme llegar eso que hemos hecho llegar a través de la oficina de atención al ciudadano ajá y recorte del deprimiento bueno fíjate fíjate tú lo que vamos a hacer te propongo que hagamos lo siguiente porque son bastantes cosas que tú estás planteando ¿no? eso requiere una sustentación todo lo que estás diciendo yo te te pido que le hagas llegar eso directamente a mi secretario privado quien está aquí a nuestro lado el capitán Jesús Aguilera quien te va a llamar más tarde yo te pido que por favor me hagas llegar denuncias concretas ¿no? para tantos casos que estás planteando para bueno gestionar a través de las instituciones correspondientes ¿no? el caso de la policía por ejemplo yo conversé con el gobernador Viloria él me comentaba el ministro Dávila envió para allá a un alto funcionario a mi pedido para que contribuyece ahora ¿cuál es la situación que me plantea el gobernador? bueno que como tú lo sabes y todos ustedes allá lo saben el gobernador Viloria tiene apenas seis meses en su cargo y el estado Trujillo estuvo gobernado durante muchos años por unos gobiernos bueno que hicieron deshicieron etcétera ¿qué ocurre con la policía? que ha pasado en muchas otras partes del país bueno policías que tienen bandas de atracadores algunos no todos por supuesto pero allí hay manzanas podridas que dañan al resto policía o gente que aparece en nóminas de policía pero por miles y no no es policía pero aparece en la nómina y cobra como policía policías que se llevan las motos para su casa policías que andan armados en la calle sin estar de servicio patrullas que se consiguen por allá en cualquier sitio o sea una anarquía y eso hay que ponerle orden y el gobernador según el informe que me ha pasado pues eso es lo que está haciendo como resultado de eso hay un grupo que se opone aclaro a lo mejor los que se acostumbraron a vivir de la manhuanga se opone y entonces está en una actitud ya agresiva yo dije bueno ahí está la guardia nacional ahí está el ejército pero no podemos tolerar anarquía de ningún cuerpo policial y eso hay que sanearlo porque aquí para poder luchar contra la delincuencia entre muchas otras cosas hay que sanear los cuerpos policiales que fueron cuerpos penetrados por el AMPA por el narcotráfico por la las mafias por la corrupción etcétera entonces ese es parte del problema de la policía en Trujillo se está conversando se está dialogando pero los cambios van lo demás bueno tendrás que pasarme alguna información para yo conversar con el gobernador como lo hice hace dos días yo siempre estoy en contacto con ellos analizando los problemas enviando funcionarios enviando apoyos hasta donde podamos porque somos corresponsables como lo dice la constitución el gobierno de Trujillo el gobierno nacional somos corresponsables en el tratamiento de todos estos problemas tú me hablas también de unas deudas laborales del año 97 tú sabes que nosotros lo dije hace unos minutos atrás estamos comenzando primer gobierno el nuestro que comienza reconocer deuda acumulada primer gobierno que calcula esa deuda y que ha comenzado a pagarla y las gobernaciones están en el mismo proceso yo por cierto le pedí al presidente de la comisión presidencial para el pago de la deuda laboral la acumulada de muchos años todo eso que tú dices es cierto fideicomisos atrasados deudas laborales cestatiques convenios que se firmaban pero nunca se cumplían esto es horroroso ahora estamos calculando a nivel nacional hemos calculado y hemos comenzado ahora a nivel de los estados la cosa es peor si a nivel nacional pasaba lo que pasó imagínense ustedes todos esos gobiernos regionales que estuvieron en manos de gobernadores adecos copellanos bandidos corruptos etcétera con algunas excepciones siempre las hay bueno ahí se firmaban convenios sin tener las previsiones presupuestarias se acordaban bonos pero el dinero no existía colegio de san jose de tarves el paraíso caracas 11 de enero de 2001 presten atención a la redacción de este documento firmado por el presidente vicepresidente y director de la comunidad educativa del colegio san jose de tarves del paraíso señores padres y representantes reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para este año nuevo para este nuevo año que está comenzando ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado coma voy a repetir esto fíjense ustedes ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado ahí termina el señalamiento es decir para estos caballeros y una dama la problemática de la educación en Venezuela solo comenzó desde finales del año pasado nunca antes había habido problemática de la educación bueno para empezar que esa palabra no existe esa problemática ante los problemas que se yo ante los problemas de la educación en Venezuela dicen ellos que desde finales del año pasado este es un problema grave de hace 40 años nunca lo vieron nunca se dieron cuenta no no porque son signados muchos por el egoísmo que ven solo su pequeño sector entonces hay gente que piensa si yo no tengo problema es porque nadie tiene problema si yo no tengo problema todo está bien pero no ves a los demás que no tienen ni escuela ni salud ni nada es la visión de algunos sectores elitescos de la sociedad que bien valdría la pena repetirles lo que dijo Jesús de Nazaret fariseos hipócritas vuelvo a comenzar ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado la asociación civil de educación privada colegio de licenciados en educación de Venezuela la asociación venezolana de educación católica abec y la asociación civil sinergia está preparando un proyecto de ley orgánica de educación está preparando un proyecto de ley orgánica de educación pongan cuidado para ser presentado a la asamblea nacional el próximo 19 de enero de 2001 la junta directiva de la comunidad educativa de este colegio después de conocer el contenido de dicho proyecto ha decidido darle su pleno apoyo por lo tanto solicitamos de ustedes como miembros de la comunidad educativa nos respalden aportando sus firmas con su respectiva identificación y la de otras personas además familiares amigos vecinos que quieran solidarizarse con esta situación hacemos de su conocimiento que las firmas no deben ser duplicadas y que quienes firmen deben estar inscritos en el registro electoral permanente necesitamos que la entrega de estos recaudos se haga llegar a la dirección de este plantel a más tardar el martes 16 de enero de 2001 agradeciéndole de antemano su atención firman tres señores el presidente el vicepresidente y la directora de esta comunidad educativa y hay un anexo aquí que dice listas de firmas este es el anexo este es el anexo el anexo dice honorables integrantes de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela los abajo firmantes debidamente identificados presentamos ante ustedes el proyecto de reforma de la ley orgánica de educación que antecede preparado por la asociación civil asamblea de educación la federación venezolana de maestros la cámara venezolana de la educación privada el colegio de licenciados en educación de venezuela la asociación venezolana de educación católica y la asociación civil sinergia con el propósito de modificar sus normas para que se adecúen a los principios de la nueva constitución nacional y a las exigencias del desarrollo educativo contemporáneo y futuro y entonces aquí está para que la gente firme ahora lo más grave de todo esto todo el mundo tiene derecho a pedir firmas de apoyo pero donde está el proyecto es decir se le está pidiendo la firma a padres y representantes y además que le pidan a familiares amigos y vecinos sin que conozcan el proyecto imagínate tú yo me pregunto entonces esta gente entregó el proyecto de educación con una serie de firmas ¿cuántas firmas de esas fueron recogidas de esta manera ilegítimas? porque si yo voy a pedir apoyo a alguien para presentar un proyecto esa persona éticamente yo estoy obligado y la persona que firma también ¿a qué? a conocer el proyecto esa es la esencia de la verdadera democracia pasa con la constitución nosotros hicimos un referéndum para pedir el apoyo del pueblo pero nadie puede decir en Venezuela que esta constitución fue hecha en una élite y entonces andábamos recogiendo firmas sin que nadie la conociera ¿cómo se debatió por radio prensa y televisión durante cientos de días y de noches el texto de esta constitución? solo después se publicó incluso el proyecto para que lo discutieran los jóvenes en las universidades las amas de casa se publicó se debatió en televisión en programas en foros en talleres los indígenas los trabajadores los desempleados las mujeres todos civiles los militares los católicos apostólicos romanos los ateos todos emitieron su opinión y solo después éticamente solo después podíamos preguntarles si estaban de acuerdo o no pero con qué razón ética se le va a pedir a padres y representantes que recojan firmas si no conocen el proyecto ¿qué debilidad tiene entonces ese proyecto? ¿eh? sencillamente de las bases de arena en cambio debo decirles que el proyecto de ley de educación que se está preparando un proyecto de ley de educación acorde con la revolución y con el proyecto educativo nacional se ha hecho mediante una constituyente educativa como bien lo dijo hace un domingo hace una semana atrás una maestra que llamó de Caricuado creo una educadora ahí participaron miles no fue una élite que hizo con un grupo de abogados y alguna gente bien preparada un proyecto no, no, no eso viene desde abajo desde las maestras y los maestros los estudiantes padres y representantes a los que no se le pide una firma como un cheque en blanco de manera irresponsable y antiética sino que se les pide su opinión que participen claro estos son los métodos viejos este es el viejo método de la falsa democracia que engaña que manipula y que no le importa para nada la opinión de la gente sino dame tu firma es como dame tu voto pues a mi no me importa lo que tu pienses ni lo que tu creas dame tu voto y más nada es igual este es el mismo método inmoral y así lo denuncio un método que no no tiene una razón ética y esto es lo que queremos combatir en Venezuela yo hago un llamado a todos los sectores del país que se acojan a lo que dice aquí una democracia participativa que le den participación a la gente que echen atrás esos viejos métodos de manipulación y de estar recogiendo firmas a ciegas y más grave aún sería esto si tuvieran razón los padres y representantes de algunos colegios privados que han llamado diciendo incluso a mi me lo han dicho personalmente dos de ellos y les pedí pruebas de que les mandaron esta hoja y además con la razón verbal de que si no llevaban las firmas no entraba el muchacho a clase imagínate tú que democracia que métodos denuncio esto ante el país y por supuesto que se está trabajando en el proyecto educativo para una nueva educación de calidad para todos por cierto que en todo caso la AVEC por ejemplo que aparece firmando esto Asociación Venezolana de Educación Católica a mi me gustaría saber si esta directiva de la Comunidad Educativa Colegio San José de Tarbes consultó a todos los miembros de la AVEC será que la Asociación Venezolana de Educación Católica comparte todo esto este proyecto de ley yo tengo información de que no todos la comparten una parte aquí se habla a nombre de la AVEC en todo caso por ejemplo la gente de fe y alegría alguna gente de fe y alegría a la que con quienes nosotros trabajamos de manera directa han manifestado que no comparten algunos elementos de ese proyecto de educación pero aquí se habla a nombre de la AVEC es posible que sea la directiva de la AVEC pero la Asociación Venezolana de Educación Católica debo decirles además que nosotros los apoyamos desde el gobierno a la educación el presupuesto del año 2001 por ejemplo fíjense ustedes como nosotros apoyamos a la educación privada no queremos conflictos con la educación privada lo que queremos es que entiendan los sectores privados que la educación no puede ser un nicho no puede ser expropiada hay una constitución nacional que es válida para todos los venezolanos esta es ley nacional la máxima ley de la república y nadie puede estar por fuera de ella sea ente público o sea un ente privado esto no es solo para el sector público es para todos los venezolanos y de todas las clases sociales de los más ricos hasta los más pobres esta es una ley nacional y el que no se someta a ella pues está violándola y por tanto sujeto a las sanciones que haya que imponer legalmente democráticamente bueno pues yo quiero que el país sepa que nosotros desde el gobierno apoyamos a la educación privada siempre lo hemos hecho lo que estamos pidiendo es para cumplir con la constitución que haya un proceso de revisión en todos los entes de la educación pública y educación privada no puede ser solo la educación pública la que se revise la que se reestructure por ejemplo la la fundación la Salle siempre hemos estado apoyándola y hablando con ellos recibiendo sus aportes este año por ejemplo a la BEC la BEC es esta asociación venezolana de educación católica este año aquí tengo yo cuadro de recursos asignados a las instituciones que están relacionadas con la iglesia católica la BEC en el presupuesto del 2001 se le asignan 113 mil millones de bolívares presupuesto del estado del fisco nacional a pesar de que es educación privada a pesar de que es educación privada entonces yo digo esto porque hay que recordarle a todos los sectores del país que temas como el de la educación no son expropiables aunque sean del sector privado la educación es una función pública independientemente de quien la preste ah una cosa es que el instituto sea privado pero la educación no es privada la educación es un servicio público a los niños a la juventud que lo preste un liceo público regido por el estado o un liceo privado de una fundación o de una empresa es una cosa distinta hay dos ámbitos pero la educación tiene que estar regida por los mismos principios y eso aparece en la constitución nacional y es así en todo el mundo hago este señalamiento de todos modos estamos preparando y ya convoco ayer hicimos una planificación para déjame ver donde es que tengo esto anotado ayer coordinamos con el ministro navarro porque es parte de la lucha es parte de la lucha nosotros vamos a hacer una actividad pronto con los maestros miles de maestros estudiantes para aligerar el la el diseño la preparación de la nueva del proyecto de ley de educación adecuado al proyecto educativo nacional la ley de educación debe darle sustentación jurídica al proyecto que fue diseñado a través de la constituyente educativa déjame ver yo no estoy seguro si lo fijamos anoche la fecha con Héctor Navarro pero si no la fijamos está por fijarse vamos a hacer un evento de gran impacto nacional para presentar el proyecto de ley de educación un proyecto a la asamblea nacional un proyecto de educación revolucionario no la educación de las élites no la educación perversa que aquí se venía siguiendo la revolución así como lo dijimos hoy que abarca la parte cultural una revolución cultural bolivariana y creadora liberadora igual pasa con la educación hay que revolucionar los mismos principios de la educación y da tristeza que quienes escriben o actúan a nombre de la educación y que deben dar ejemplo entonces procedan de esta manera a recoger firmas sin que la gente conozca el proyecto que ellos han presentado a la asamblea nacional bueno este comentario quería hacerlo porque está afíjate este otro detalle este otro detalle que ayer comentábamos las federaciones esto no tiene que ver con la ley de educación propiamente dicha pero si con las perversidades que se habían instalado en el sector educación y con las cuales estamos acabando y por eso es que algunos sectores han reaccionado de esa manera como reaccionan porque se le están tocando sus privilegios y sus perversidades ven algunos sectores elitescos de la cultura la educación que manejaban eso a su criterio y a su capricho sindicato sindicalerismo federaciones etcétera fíjense ustedes esto este es un punto de cuenta del viceministro del director sectorial de personal de educación al ministro de educación de fecha 4 de marzo del 98 aún nosotros no habíamos llegado al gobierno bueno aquí sencillamente se solicita lo voy a leer la dirección general sectorial de personal solicita al ciudadano ministro de educación dejar sin efecto el punto de cuenta número 4 de fecha 9 de febrero del 98 relacionado con la designación de corredores para la póliza de hospitalización cirugía y maternidad del personal docente activo y jubilado del ministerio de educación que este es un bojote de billete dejar sin efecto una designación de corredores que se había hecho un mes atrás 9 de febrero esto es del 4 de marzo tal solicitud obedece pongan cuidado a que esta dirección general sectorial modificó la designación de los corredores en referencia atendiendo requerimiento formulado por el colegio de profesores de Venezuela quedando la misma de la siguiente manera ellos se repartían la tajada fíjate tú aquí hay una lista de corredores designados no los voy a leer son personas naturales un señor tal de nombre tal 10% colegio de licenciados otro señor 30% ministerio de educación el reparto de la torta cada quien le quedaba una comisión de corredores de seguro la federación venezolana de maestros 11.5% fetra enseñanza 20% es la que más le tocó ah no después del ministerio de educación FENATEV 18.5% y colegio de profesores 10% claro esto se acabó este reparto de tortas se acabó esta negociación que dame mi pedazo a mi y yo te apoyo se acabó por eso es que muchas de estas federaciones y colegios etcétera bueno andan y han reaccionado de manera bueno visceral muchas veces contra el proyecto educativo nacional que es el primer proyecto educativo serio que hay en Venezuela en 150 años hecho desde abajo desde las comunidades con los maestros las maestras profesores estudiantes desde primaria la constituyente educativa con vecinos con técnicos con expertos discusiones y debates yo participé en muchas de estas discusiones y ese proyecto educativo nacional es un proyecto nacional y ahora hay que darle forma legal con una nueva ley de educación a la altura de esta constitución no a la altura de intereses mezquinos de pequeños sectores que se adueñaron aquí durante muchos años de la educación que bueno comerciaron con ella se convirtieron en mercaderes de la educación igual que la salud educación de calidad para todos como bien lo dijo nuestro amigo Matsura el director general de la UNESCO hace pocos días en Venezuela muy bien quería comentar eso que más tenemos por ahí alguna llamada en el aire tenemos presidente si una llamada y una correspondencia que llegó acá esto lo llega de parte de la empresa America's Home Solutions una empresa oye ese inglés tuyo está bueno vale más o menos American Home Solutions oye vale una empresa 100% venezolana a pesar de su nombre que ha logrado una asociación estratégica con el firme propósito de convertirnos en una herramienta de trabajo para el pueblo de Venezuela y su gestión al frente del país ellos quieren ofrecer un planteamiento de solución habitacional un modelo que ellos llaman Bolívar 2010 con tecnología de avanzada la cual sin duda alguna colabora con la reubicación y lo más importante que es la dignificación de nuestra clase social ya que estamos utilizando diseños y materiales de primera para la construcción de estas viviendas lo que sin duda alguna representa un logro bien interesante para la imagen del país ellos están preparados para colocar una casa modelo a fin de que el gobierno verifique y constate el sistema de construcción materiales y otros detalles para la solución habitacional venezolana bueno vamos a pasarle esto al ministerio de infraestructura aguilera para que hagan contacto con estas personas tomás palacios casa modelo bueno yo quisiera ver esa casa modelo y su precio y las condiciones de pago y todo esto esto es una buena señal de sectores privados que quieren cooperar en este caso con el problema o la solución del problema habitacional un modelo una tecnología avanzada una casa vamos vamos lo mejor es que ustedes hagan una casa modelo y nos expliquen los detalles de financiamiento eso sí no queremos nosotros estar explotando a nuestro pueblo hay que dar facilidades de pago casas bien hechas dignas y a precios módicos para los sectores populares y las clases medias venezolanas mira hay una otra información tenemos alguna llamada marisoliani creo que estaba contactando a marisoliani mario buenos días aló buenos días presidente hola mario feliz año feliz año como está josello ay buenísimo yo lo ayer hablé de él por donde fue que hablé yo de josello de un juego de béisbol dile a josello que prepare su equipo para tirarle otros 14 ponches está preparado no josello es muy hábil toca la bola vale si si él dice que la primera persona que le tocó la bola al presidente fue y la tocó muy bien y la tocó mire presidente estoy llamada bueno bien gracias a dios feliz cada día más comprometida josello yo mi hijo marco con esta revolución bolivariana con todo lo que está pasando en este país yo siento que yo soy una privilegiada de vivir realmente todo este cambio bendito sea el señor que me ha dado la oportunidad a mí y a toda mi generación de vivir estos cambios tan hermosos y en especial presidente lo estoy llamando de la mayoría de los artistas venezolanos hoy es un día de fiesta para nosotros con el anuncio que usted ha hecho de darle un cambio a la casa del artista en la casa del artista llegó la revolución bolivariana estamos seguros que de ahora en adelante si se van a cumplir los objetivos por los cuales fue fundada y fue inspirada la casa del artista por Amador Bendayán y que lamentablemente nunca se cumplieron los objetivos que son nada más que dignificar la vida del artista nacional y no solamente entregar un premio una vez al año sino dignificar a la vida del artista nacional así que presidente muchísimas gracias en nombre de todos los artistas esto se lo vamos a agradecer porque esta es una lucha que tenemos desde hace muchos años no yo yo debo reconocer que yo no he hecho nada en esto todos los artistas en especial hay dos personas que han luchado por esto que es la señora Marisela Berti y Aquilino José Mata el periodista claro y realmente yo no hice nada pero yo me tomé la libertad pues de llamarla a usted y darle las gracias y sabemos que Cecilia Todd va a hacer un trabajo estupendo porque es una mujer revolucionaria yo la conozco y la quiero muchísimo le tengo mucho afecto así que presidente mire que más le podemos decir después de muchos años porque la lucha fue desde hace años y ningún presidente nunca nos hizo caso nosotros sabíamos teníamos fe que usted nos iba a hacer caso porque usted es un hombre sensible usted es artista bueno Mari bueno un poco uno anda por ahí lleno de arte pero ustedes son los los que han marcado la pauta durante muchos años ¿no? yo me siento yo me siento muy feliz también anoche cuando me reuní eran como las 10 de la noche terminamos la reunión final para articular ya el nuevo equipo con Manuel Espinosa a él hay que agradecerle en primer lugar el tremendo trabajo que ha hecho en estos pocos meses que tiene al frente del viceministerio de Cultura un hombre con una paciencia porque tú sabes que difícil es se ha hecho no el mundo de la cultura sino un espacio de los que han manejado la cultura y la manejaron durante bastante tiempo que difícil es muy difícil pero bueno ahí con paciencia Manuel y el equipo estuvieron conversando buscando consenso y debo decirles una cosa Mari como tú lo estoy estoy seguro que lo sabes estos nombres que yo anuncié fueron consultados ahí hubo el mayor consenso posible estoy seguro que esto bueno va a producir un cambio apreciable en corto tiempo en nuestro sector tan querido tan necesario como es la cultura tú tienes razón yo he recibido y recibido desde este año pasado muchas llamadas cartas gente que se me acercaba el caso especial sobre la casa del artista y anoche cuando me trajo ya Manuel la recomendación de Cecilia y me dijo que ella había aceptado que habló con él que tiene todo un proyecto para que la casa del artista se repotencia que retome su función originaria como tú misma lo has dicho que cuando Amador Vendallán cuando nació aquel esfuerzo y que asuma nuevas tareas ahora que estamos entrando a este nuevo siglo pues yo me sentí muy feliz yo por cierto que vi a Cecilia en Ciudad Bolívar eso fue en diciembre en diciembre cuando fuimos a encender las luces del puente sobre el Orinoco ella estaba ahí animando el acto público y cantando pues y llevando ese mensaje que siempre ha llevado a los venezolanos así es doctor y presidente estamos muy muy felices y queremos decirle a Cecilia que todos los artistas estamos dispuestos a colaborar con ella para que la Casa del Artista sea realmente lo que queremos que sea una casa donde nosotros podamos pasar nuestros últimos años felices y que además nos dignifique dignifique al artista venezolano ay presidente que más podemos decirle de verdad bueno que Dios que Dios nos acompañe mi vida para que sigamos colocando las cosas en su sitio que es la revolución que es un proceso que va avanzando por fases y en verdad yo sentía una gran deuda con ustedes con los artistas y la gente de la cultura que por todos lados me reclamaban y me reclaman y hasta ahora no habíamos no hemos hecho mucho pues en ese ámbito pero estoy seguro que con este nuevo tremendo equipo ahora si llegó la hora de la revolución bolivariana en el sector cultural venezolano primer presidente venezolano que se ocupa del artista nacional presidente bueno y contamos contigo mi amor así es y con José el tocador de bola así es y tocador de otras cosas bueno yo no sé no está por ahí José ¿dónde lo tiene? salió a comprar el pan pero se está escuchando el programa porque se está se lleva se lleva su radio y su no presidente eso es pero fanático él lo ama a usted de verdad que sí mira que yo conocí a José bueno lo hemos conocido de hace muchos años pero lo conocí personalmente en casa de José Rafael Núñez Tenorio sí señor y esa noche que en paz descanse en paz descanse como se nos fue José Rafael así tan bueno José Lito el primo de José Lito ese es primo claro sí José Lito entonces me decía mira vente para acá que yo vivía por ahí cerca en un apartamento de unos amigos ahí en la bollera ajá y él vivía pues muy cerquita de ahí sí mira vente para acá Hugo que aquí tengo una sorpresa para ti entonces llegó era José Lito hicieron unos espaguetis unos espaguetis bien sabrosos y yo eso no se lo perdono a José Lito que no me invitaran no no una cancha de bolas tenía él ahí un pedacito ahí en el patiacito ahí estuvimos un rato a ver cuando viene para aquí a comerse unos espaguetis con nosotros presidente te los debo seguro que mi hijo está loco por conocerlo ¿cómo se llama tu hijo? Marco Marco ¿qué edad tiene Marco? 27 años cumplió el jueves 27 dale mi felicitación a Marco un bolivariano total dale un abrazo y a ti todo mi afecto y a José Lito también un gran abrazo ay que estoy pendiente siempre de ustedes ok presidente gracias por tu invitación un abrazo y gracias por tu llamada un beso hasta luego a ti y a todos los artistas adelante ok contamos con ustedes bueno a ver 12.42 minutos estamos ya acercándonos a la parte final del programa yo quiero comentar muy bien darme los micrófonos del ministro y el gobierno quien es debo repetirlo uno de los gestores de este proceso económico de todo el proceso político pero bueno Jorge se ha dedicado como ustedes lo saben de manera directa con esa humildad es incansable esa humildad esa dedicación a la recuperación de comunicación todo el diseño la discusión con el gabinete económico conmigo con el equipo que es el proceso económico lo recuerdo que ahí todavía en la billeta aquella noche que pasábamos discutiendo en el ciudadano del presidente la revolución política iba a acelerarse de manera intensa la economía no podemos cuidar la economía y hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a revolucionar muy rápido la economía que se nos pueda llevar las manos y entonces comenzamos con una palanca de doble acción liberar las fuerzas políticas y la economía llevarla allí a punto y aquí estamos ya te han pasado dos años y hoy gracias a Dios gracias al trabajo del equipo gracias a la visión de Jordán y a su trabajo incansable aquí estaba la zona reconocida por fin comenzó el reconocimiento internacional yo leía esta semana mitad de semana en el diario nacional las declaraciones y después me llegó un informe de una casa Morgan Stanley de estas pronosticadoras de riesgo es que hacen evaluaciones diarias y nosotros siempre hemos sido muy críticos de la manera como nos habían venido clasificando como un país de alto riesgo claro que las calificadoras tienen razón cuando yo siempre lo he dicho cada vez que salen esas noticias tantas mentiras que si hay una crisis militar por estas cosas de la semana pasada por una tontería que si hay no sé qué cosa que si la economía venezolana se viene abajo toda una serie de pronósticos nefastos que no tienen nada que ver con la realidad por eso preocupa al mundo pero yo me llamé muy contento a Jordán y le dije mira lo que salió hoy en prensa luego él me envió todo el informe que lo estoy leyendo detalladamente pero es una de las grandes noticias de esta semana y yo le voy a pedir a Jorge que nos haga el comentario de Morgan Stanley esta calificadora de riesgo que emitió un documento señalando que el crecimiento en América Latina va a estar liderizado por Venezuela en este año 2001 algo así Jorge ¿no? a ver efectivamente presidente esta firma hay hay diferentes tipos de firmas que analizan la situación económica en diferentes países la firma Morgan Stanley acaba de sacar ese informe que lo refleja el periódico el diario nacional el día viernes 19 y fíjese que las calificadoras de riesgo son empresas a veces muy prudentes en los juicios que emiten esto lo veíamos viendo y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo el famoso submarino que usted bautizó en términos del crecimiento del producto la bajada de la inflación y no solamente hay valoración de la economía sino también de la parte política y las calificadoras de riesgo le dan un factor importante al hecho político pero que ya Venezuela luego de ese yo digo casi una campaña admirable pues fueron como unas 6 o 7 elecciones en menos de 2 años esa parte de lo político eleccionario ya está más tranquila después la legitimación de todos los poderes en las elecciones del 30 de julio a medida que el factor electoral político tiene menos intensidad ya se va viendo lo que han sido los resultados del trabajo tan intenso que se ha hecho en el campo económico y esto se veía venir por ejemplo hay otro tipo de firmas que son los bancos de inversión JP Morgan Goldman Sachs y cuando ellos hacen juicios sobre la economía venezolana ya no nos comparan con los países que están en peor posición sino que inclusive por ejemplo JP Morgan tiene un estudio donde clasifica el caso venezolano a nivel de los mejores países de América Latina y el caso de la firma Goldman Sachs que es un modelo econométrico que han estudiado ellos también nos ponen casi en los primeros lugares porque es que los indicadores que nosotros veníamos mostrando sobre todo por ejemplo el caso de la deuda hay que pensar que la deuda venezolana apenas es un 20% del producto si lo comparamos con el caso de Argentina Brasil y México donde la deuda externa es el doble el 40% y la deuda externa venezolana si bien pesa en términos del presupuesto porque se paga aproximadamente unos 4 mil millones de dólares al año la mitad de eso es amortización y en estos dos años en el 99 y en el 2000 Venezuela no ha aumentado su deuda externa apenas el año pasado tuvimos una emisión de bonos bien calificados en Europa de 500 millones de euros o sea que las firmas de los bancos de inversión ya venían reconociendo desde hace tiempo el caso venezolano como eso que ahora aprecian las calificadoras de riesgo donde el factor político tiene un peso mayor pero era ya esconder la verdad con o sea con un dedo y esa sol esa luz que venía de lo económico esa reactivación allí está visible o sea no podía los indicadores los gráficos que hemos venido mostrando en términos del producto la inflación las reservas internacionales el fondo de estabilización macroeconómica ya tiene casi 4 mil 600 millones de dólares y no ha terminado todavía el debe llegar a unos 5 mil millones posiblemente pase con la última parte del 2000 que aún no se le ha depositado entonces en ese caso el fondo de estabilización macroeconómica ya tiene niveles que casi son mitad de las reservas internacionales de casos como Perú y Colombia a eso hay que agregarle lo que es las reservas del banco central de Venezuela que son unos 15 mil y tantos millones de dólares y ese tamaño además le agregamos lo que tiene el fondo de inversiones de Venezuela son casi 21 o 22 mil millones de dólares que superan lo que es la deuda externa ningún país en América Latina ninguno ni Brasil ni Argentina ni México puede mostrar eso y además entonces que hay la voluntad de pagar la deuda externa hay esa capacidad de pago reflejo de ese nivel de reservas entonces lo que están dando ahora las calificadoras de riesgo que ya lo veían ya lo asumaban los bancos de inversión a partir de sus modelos sobre todo centrado en la cosa económica es un reflejo de lo que veníamos haciendo lo que pasa presidente es que bueno la gente va a tener que convencerse ahí están los datos nosotros en las exposiciones que hemos hecho afuera y en el país esos son los gráficos esas son las cifras no nos querían creer pero bueno ahora viene un reconocimiento que es producto simplemente del trabajo presidente bueno bueno y felicitaciones al equipo económico y a todos los que han hecho posible esta mejoría que no se podía seguir ocultando pues tú lo has dicho muy bien cómo tapar el sol con un dedo fíjate que leyendo esta noticia claro que el informe está mucho más claro en el informe leí esta mañana y subrayé una frase que dice así la posición de venezuela está muy fuerte y seguirá estando muy fuerte en cuanto a lo económico y por supuesto que también en los otros ámbitos pero este es el económico ahora aquí entre comillas dice el nacional extrae una frase del informe después de visitar el país en la última semana creemos que su economía debería crecer 5% del producto interno bruto en el 2001 aunque la proyección del gobierno es de 4% nosotros siempre hemos sido en esto modestos siempre lo hemos sido y el consenso que hay entre los agentes del mercado está por el orden del 4.2% y luego habla de los aspectos que han contribuido a esa fortaleza y se refieren por supuesto entre otras cosas al fondo de inversión para la estabilización macroeconómica el FIEM que debe llegar con los recursos que aún no se le han inyectado porque son los recursos de finales de año debe llegar a 5.000 millones de dólares además de eso la estabilidad de los precios del petróleo y esta es otra buena noticia de esta semana que terminó ayer los precios del petróleo repuntaron la OPEP decidió esta semana en esa reunión extraordinaria donde estuvo nuestro ministro de minas Álvaro Silva Calderón y dirigida por nuestro compatriota Alí Rodríguez Araque secretario general de la OPEP decidió recortar la producción en millón y medio de barriles diarios a Venezuela le corresponde poco más del 10% de ese recorte pero eso no nos va a afectar para nada las estimaciones presupuestarias todo lo contrario eso va a contribuir al repunte de los precios hacia un nivel de equilibrio y de solidez la semana cerró por encima de 22 dólares el barril de petróleo casi 23 dólares el barril de petróleo por encima del piso de la banda y ustedes deben recordar es bueno que recordemos siempre que el presupuesto de este año lo hemos hecho en base a una serie de supuestos de recaudación tributaria etcétera y el precio del petróleo en base a 20 dólares el barril y lo vuelvo a repetir para nosotros un promedio de 25 dólares el barril en el año es un promedio justo de nuestro precio de petróleo así que esta decisión de la OPEP refleja el liderazgo de Venezuela ahí en la OPEP la fortaleza de la OPEP la conciencia yo conversé con casi todos los presidentes y jefes de gobierno y príncipes y soberanos de los países de la OPEP en esta semana antes de la conferencia nos pusimos de acuerdo todos y ahí está el recorte de millón y medio de barriles era una necesidad y seguiremos atentos diariamente al movimiento del precio del crudo en los mercados del mundo y estos informes pues hablan de la estabilidad de los precios del petróleo claro porque tenemos la unión eso le da estabilidad a OPEP y al precio del crudo además dice este informe de Morgan Stanley que el crecimiento de la economía se debe se prevé en 5% dicen ellos nosotros decimos 4% es nuestra meta a un plan elevado plan de gastos que estipula el ejecutivo para los próximos 12 meses y a la estabilidad de los precios del petróleo esas son las dos razones que ellos reconocen como elementos de fortaleza de la economía y del crecimiento económico de Venezuela para este año bueno entre además del presupuesto y el incremento de la inversión directa está la sobremarcha y está toda esta administración orientada hacia las áreas prioritarias del desarrollo económico y del desarrollo social es decir la energía la minería las telecomunicaciones la infraestructura construcción de carreteras autopistas represas puentes viviendas escuelas hospitales todo eso son motores de la economía que ya se encendieron y no se van a pagar todo lo que es la microempresa toda esta ley de microfinanza por ejemplo eso lo que va a generar es actividad económica privada de la microempresa el empleo y cada microcrédito es para hacer bueno el producto interno bruto se mide en eso en la producción del país bueno para hacer lápices o para fabricar mesa o para fabricar cuadernos o camisas o chaquetas o colchones o sillas todo eso va a seguir impulsando el crecimiento de la economía toda esta modificación a la ley de la financiamiento agrícola es que vamos a incrementar este año el financiamiento tanto privado como público para la agricultura todos estos planes que estamos revisando pero con lupa y con detalle el plan de turismo el plan de las industrias pequeñas y medianas las zonas industriales el incremento de la inversión privada ayer en la mañana conversé con el presidente de la CBG te mandó un saludo el general Rangel te respeta muchísimo y te quiere muchísimo como tú lo sabes estuvimos hablando de la CBG y todos los planes los chinos tienen un proyecto para una planta de pulpa de papel imagínate tú porque todo lo que lo que traga vamos a decirlo así lo que necesita China más bien para su impulso y su desarrollo quieren venir a construir una planta de pulpa de procesamiento de pulpa de papel ahí en las reservas de Uberito eso que es eso es trabajo eso es productividad etcétera todos los proyectos siderúrgicos los proyectos eléctricos hidroeléctricos energéticos etcétera bueno así que recibimos esta noticia primero como una ratificación de lo que ocurre y eso si tenemos que agradecer porque hay que agradecer que Morgan Stanley haya reconocido esto ¿no? bueno ya era hora honor a quien honor merece presidente ya era hora ya era hora de reconocer su claridad nadie se atrevía eso pasa como mira me lo dice mucho Carlos Croix me lo recuerda porque ciertamente el primer periódico venezolano y lo dijo Carlos Croix chiquitico en un rectángulo chiquitico así como este más o menos como este tamaño en quinto día por allá en enero del 98 escribió Carlos Croix en quinto día y él me dijo que fue él que él mismo lo escribió asústese quien quiera pero Hugo Chávez crece en las encuestas eso fue en octubre del 98 eso eran aquellos calculos que hacía Héctor Navarro con sus curvas con sus era que nadie le creía nadie se atrevía a decirlo en un diario nadie hasta que el quinto día rompió así pasa con Morgan Stanley parece que nadie se atrevía a reconocerlo y hay que hacerle pues ese reconocimiento que lo hayan valga el juego de palabras lo hayan reconocido hay una llamada del padre Vives Vives Suria padre buenos días presidente pero buenos días buenas tardes buenas tardes échenos la bendición Dios me lo bendiga con tu corazón lo digo amén igual padre lo recibimos con el alma y el corazón como está usted muy bien de gracia saliendo de misa de una misa en otra charlas también con la gente creando conciencia la palabra de Dios nos ilumina y nos acompaña en este proceso de cambio como acompañó al pueblo de Dios a que los principios el génesis perdón el éxodo y siga acompañándonos en esta hora histórica de Venezuela amén padre que así sea para que no se frustre una esperanza y no se desvíe el proceso de ninguna forma bueno entre todo felicitaciones por este programa para mí es una clase magistral lamentablemente no la puedo escuchar porque estoy saltando por la misa por la misa con mucho gusto sin duda forma parte también del trabajo claro de crear conciencia liberadora de este Jesús liberador que nos nació se encarnó para liberarnos y hoy evangelio anuncio casualmente la misión del Mesías denunciar la buena nueva la liberación de los pobres de los cautivos cura a los enfermos un año de gracia este es el jubileo de verdad verdad le damos también bueno sí sin duda porque para mí creo que está a los presidentes se está haciendo como una clase para el pueblo el pueblo tiene una carga muy fuerte pesada de años de de deterioro sin duda los medios el bombardeo de información que más bien es desinformación a veces hay novelas que desinforman que desorientan a la gente la campaña publicitaria tantos medios en contra es algo que uno mismo no se explica como puede ser pero sucede entonces necesita formación pienso que lo suyo es una clase de formación ética política porque es urgente formar al pueblo y organizarlo para que acompañe al proceso de cambio político un cambio ético cultural sin el cual no puede ser feliz el cambio total lo llamo también porque en días pasados el jueves presentamos en el salar el estreno por fin de aquel documental tan esperado petróleo y cambio pensado y sentido para este momento histórico visto el petróleo no como una mercancía que se ofrece al mejor postor sino como un regalo de Dios como el maná del desierto que tiene una función noble la más digna es el mejor derivado del petróleo primero yo digo reconstruir la patria luego ordenar el mercado cuando ya vamos ordenar el mercado y hacer un mundo solidario frente a la globalización mercantil excluyente elitesca que nos aplasta en este sentido se hizo pues este documental de media hora que recoge un poco la historia desde el comienzo del mundo de la formación hasta petróleo del táchira que es un ejemplo hermoso nacionalista de Gómez a la nacionalización pasando por la desnacionalización con la apertura petrolera y llegando al momento actual con la recuperación del estado del rol estratégico y los precios del petróleo para dignificar entonces quisiéramos que este documental circulara alguien en el foro lo dijo fue como la clausura de la comisión presidencial preparada de la segunda cumbre y a pesar que no había ninguna nota de prensa previa pese a que nos hicieron entrevistas que no salieron en la prensa Frank Bracho y el servidor se llenó el celar con una inquietud tremenda pensamos que es una herramienta de trabajo con este fin se hizo digo es un video para el debate para crear conciencia para provocar realmente reflexión y diálogo que acompañe el proceso de cambio es muy importante entonces nos quisiera mucha gente lo asumó ¿por qué no lo llevan a Miraflores? es lo que queremos ofrecer a ustedes el grupo de Fundalatín un grupo ecuménico le está ofreciendo seguido un placer para nosotros para hacer una primera clase también allá y un día que podíamos presentar petróleo y cambio el objetivo nuestro es crear la conciencia del país formar gente crítica participativa solidaria entendemos que es la esencia del ser republicano porque decimos no hay república sin republicanos necesitamos formar republicanos para que funcione de corazón y con la cabeza y toda la fuerza la república así que bueno es esto llevo el encargo de presentarle usted ofrecerle presentar un día el petróleo y cambio donde usted nos diga de Miraflores y llevarlo a escuelas universidades casas de cultura comunidades donde pueda ser útil para provocar una chispa de reflexión el diálogo y llevar a un compromiso porque creemos sinceramente que es una hora histórica y no podemos frustrar la esperanza de un pueblo que más allá de sus fronteras está viendo qué está pasando en Venezuela y perdone que le diga usted no se va a ofrecer por esto no es de usted aunque es muy importante no es de Chávez no es de un grupo de un movimiento es de todos los que estamos con Dios frente al mundo del dinero del poder que ha esclavizado el mundo y que quiere volver atrás con Dios o con el diablo y Dios está con nosotros y el mismo decía quien no está conmigo está contra mí quien no está contra nosotros está con nosotros por esto pensamos en un macroecumenismo que nos une a todos en Venezuela en América Latina y en el mundo y esto ya pensando en anfitrionía que sería el gran ofrecimiento que pudiera ofrecer como aquella angostura que usted dio en Ciudad Bolívar y después en el Tereza Carreño hacer una gran obra con los artistas los creadores de cultura que buena obra esta de angostura inolvidable allá en la iglesia de angostura la hicimos y luego en el Tereza Carreño no padre cuente con nosotros mire lo está oyendo pues todo el pueblo venezolano y el pueblo cubano también y otros pueblos de América Latina esa palabra orientadora siempre la suya hablando de ese Cristo liberador liberador de los oprimidos de los pobres con ese Cristo andamos padre y ese es nuestro camino junto al suyo y a nuestro pueblo y tiene usted mucha razón y yo por supuesto que como usted sabe no solo no me ofendo sino que me agrada muchísimo cada vez que oigo eso este proceso no es de Chávez yo mismo lo repito no es de un partido no es de una cúpula es de un pueblo un pueblo que anda con Dios la voz del pueblo es la voz de Dios cuente con nosotros aquí está Jordani aquí estamos todos oyéndolo pudiera ser en una reunión que hagamos especial aquí en el palacio para que usted nos presente esa palabra orientadora cuente con nuestro apoyo ahora que como lo hemos dicho hoy hemos anunciado el arranque de la revolución cultural bolivariana liberador y creadora este documental y muchos otros sobre el petróleo sobre la vida más allá del petróleo está la vida de los pueblos sobre la dignidad es un arma un instrumento ideológico para esa batalla padre yo con mucho gusto déjeme coordinar acá con el equipo y con a través de puede ser a través del ministro de educación Héctor Navarro para que organicemos no solo Miraflores vamos a conversar con los gobernadores los alcaldes para que hagamos una gira por todo el país con ese documental y con esa palabra suya que orienta que libera padre muchísimas gracias presidente voy a terminar como comienza despierta América que hicimos con motivo del quinto centenario despierta América que ya amanece es hora de levantarnos con el sueño de Bolívar la patria es América que Dios lo bendiga amén padre usted también que bueno este es un padre liberador un padre poeta un creador si podemos vamos a transmitirlo por el canal 8 la idea me la da Teresita Maniglia vamos Elías Agua que ha recibido la presidencia de la junta reestructuradora del canal 8 vamos a coordinar con Elías Agua y pídele tú Aguilera a Elías que coordine con el padre para hacer una reunión acá una noche con los ministros con todos los funcionarios el equipo para que él nos dé esa orientación y para que hagamos un programa nacional así como estamos haciendo una una programación apoyando la obra de teatro un tal Ezequiel Zamora la vamos a presentar el primero de febrero natalicio de Zamora en el teatro de la Academia Militar de Venezuela un tal Ezequiel Zamora pero eso va a dar la vuelta por todo el país y estamos montando la obra lo que dejó la tempestad es una extraordinaria obra que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos escribió César Rengifo hay una obra de teatro por cierto estuve revisando cuando yo leo mucho a Rengifo su viuda me obsequió la colección de sus obras cosa que agradeceré eternamente hay una obra de teatro de César que tiene que ver con el petróleo llega el petróleo un pueblo y hay un diálogo ahí extraordinario entre el campesino que no cree que petróleo va a ser eso si llegó el petróleo y ahí están los mosiúes llegó un camión grandote dice uno llegaron los mosiúes y al rato mira que van a desviar el río como que van a desviar el río y donde voy a sembrar yo los plátanos y los topochos es un poco la historia extraordinariamente recogida por César Rengifo ese gran artista ese gran venezolano dramaturgo pintor poeta escritor César uno de los más grandes venezolanos de este siglo hay que retomar a César Rengifo es parte de las de las armas de la revolución liberadora venezolana César Rengifo y cuantos otros pero impresionante esa obra de teatro sería muy bueno montarla con este con este documental de Despierta América y lo del petróleo para incentivar la conciencia porque eso fue lo que pasó en buena parte del país apareció el petróleo llegaron las máquinas desviaron los ríos destrozaron los lagos y aquí está Venezuela hoy por eso ahora tenemos que utilizar el petróleo como una arma no de dominación el petróleo fue utilizado como una arma de dominación y de destrucción durante casi 100 años ahora llegó el momento de que el petróleo sea utilizado como bien lo decía nuestro padre Juan Vive Suriá como un arma de liberación es el petróleo para liberar para sanear como un maná del desierto dijo él enviado por Dios que cosa tan el padre vive cita una frase de Cristo pero le da un sentido más positivo diría yo ¿no? Cristo dijo Cristo era terrible ¿eh? Cristo no era ningún blandengue como algunos lo pintan por ahí no, no Cristo dijo un día los que no están conmigo están contra mí un poco lo del decreto de guerra muerta pues pañoles y canarios contar con la muerte aún seáis indiferentes pero Cristo mucho más centrado ¿no? los que no están conmigo están contra mí pero fíjate tú lo que dijo el padre de vives le dio la vuelta a la frase porque la frase es muy dura ¿no? los que no están conmigo están contra mí él dice los que no están contra mí están conmigo ¿ah? es una frase mucho más positiva de buscar consenso de buscar el crecimiento de un proyecto los que no están contra este proyecto están con este proyecto y cada día yo me siento más sólido debo decirlo a pesar de que esta gripe me tiene congestionado ¿verdad? desde hace varios días sin embargo y a lo mejor la voz me sale un poco fañosa y tengo las vías respiratorias bastante afectadas y la respiración un poco el médico me mandó a reposar tres días pero en verdad yo reposo tres días pero fragmentados ¿no? yo no puedo reposar sí el médico me dijo que no fuera el médico me dijo que no fuera a Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz me dijo mire lo más que pueda hacer es ir a la Guaira inaugure la plan piloto de la aduana y se viene a descansar pero claro entonces yo recordé que tenía ya la gente esperándome el hospital militar el sentido y dije no, no yo me monto en ese avión pero el médico tuvo razón me dijo le va a hacer daño la altura y en verdad la altura cuando uno tiene gripe se congestiona yo llegué con los oídos pero tapados tapados la garganta la nariz pero bueno participé ahí en la inauguración disfruté mucho las bendiciones del padre recorrimos los espacios el quirófano un hospital muy bien dotado pero claro andaba ya nocao nocao me despedí nocao y me fui a descansar me quedé esa noche allá en Puerto Daz y ayer en la mañana una entrevista con unos periodistas un italiano y uno de Canadá pero descansé un poquito pues descansé un pedacito ayer en la tarde en la noche descansé otro pedacito y hoy descansaré otro pedacito pero el médico quería que yo un imposible que descansé reposara tres días corrido no, yo no aguanto eso es mucho para mí pero a pesar de todo esto debo decir con la mayor fortaleza que tengo la más grande fortaleza cada día me siento más sólido más seguro de que vamos por el camino correcto y de que no es cuento la expresión esa que me salió estamos entrando y hemos entrado compatriotas millones de hombres mujeres y niños que me oyen en este instante cuando son las una y doce minutos trece minutos de la tarde de este domingo veintiuno de enero del año dos mil uno primero del siglo veintiuno día de Santa Inés patrona de Cumanay patrona de mi abuela Rosa Inés y de mi hija Rosinés en este día lo digo no tengo duda hemos entrado al siglo veintiuno a paso de vencedores el pueblo venezolano así lo sabe el pueblo venezolano así lo reconoce el mundo cada día lo reconocerá con más claridad Venezuela ha entrado al siglo veintiuno a paso de vencedores bueno nos estamos preparando para el fin del programa el programa el programa el programa ahora tiene horario de diez de la mañana a una de la tarde y siempre tiene un extra inning no siempre tiene un extra inning vamos a ver cómo está esta semana que viene hoy domingo hoy domingo está previsto que me expliquen el plan de salud y desarrollo social de este año dos mil uno por la tarde tenemos también una reunión pendiente con PDVSA revisando la política internacional de PDVSA ahora el recorte de la producción estuvo el defensor del pueblo estuvo el fiscal general se reunieron con las organizaciones no gubernamentales en verdad están trabajando muchísimo por este tema que nos afecta a todos lo que es la seguridad pública la seguridad en la calle pero como yo lo decía en la asamblea este es un tema sumamente grave que tiene implicaciones muy profundas que tiene que ver con muchos factores y los resultados de estos planes no se van a ver en el corto plazo como no se han visto de manera efectiva en estos dos años de gobierno se trata de reestructurar policías se trata de una podredumbre en los procedimientos se trata de un estado que era ineficiente se trata de gobernaciones que solo ahora apenas están comenzando a colaborar a cooperar alcaldías se trata de elevar el nivel de los policías de los procedimientos técnicos de la PTJ equiparla que no tenía equipamiento parece mentira esto la PTJ desde hace años no le habían renovado sus equipos técnicos de investigación se trata del poder judicial se trata de las cárceles se trata de la pobreza y de la miseria se trata de la educación de la escuela del narcotráfico del consumo de drogas es decir es un problema gravísimo pero yo estoy seguro que con fe como decía Bolívar con constancia y con trabajo sin cansarnos lograremos resultados tangibles en un tiempo prudencial mañana estaremos viendo también eso luego revisaremos planes de desarrollo aéreo aeronáutico tenemos que repotenciar el poder aéreo y no me refiero al poder militar solamente sino al poder aéreo nacional las líneas aéreas la capacidad aérea del país luego revisaremos cuentas del CENIAT luego en la noche cerca de media noche estaremos Jordán y contigo revisando el asunto de la constituyente económica y la sobremarcha de este asunto que aún no vamos a anunciar nada pero que estamos preparando cosas yo el 15 lo que hice fue hablar de rendir cuentas sobre el año pasado ahora como viene el aniversario de gobierno los dos años de gobierno el primero de febrero natalicio de Zamora el 2 de febrero segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario el 3 de febrero aniversario de ese gran revolucionario que fue el Mariscal Sucre y el 4 de febrero noveno aniversario de la rebelión militar bolivariana que abrió o que ayudó a abrir este camino a partir de esos cuatro días comenzaré a hacer una serie de anuncios ya he hecho algunos anuncié lo del Banco de la Mujer eso va mujeres de Venezuela especialmente las mujeres más pobres que son la inmensa mayoría vamos a hacer un banco especialmente para ustedes para darles créditos para darles créditos microcréditos para esas empresas familiares vayan preparándose mujeres ahí en la cuadra donde usted vive en el ranchito pobre donde usted dignamente vive amiga mía vaya y hable con su vecina dígale mire Chávez va 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 ya anunció van a abrir pronto un banco para la mujer y especialmente para ustedes pues las pobres que son la gran mayoría las mujeres de las clases medias las clases populares esa será una manera para hacerles llegar un auxilio un recurso para que ustedes trabajen se dignifiquen se preparen atiendan mejor a sus hijos a sus nietos cuando lleguen mañana o si ya llegaron bueno para que la mujer venezolana siga levantándose dignificándose ese es un anuncio de mucha importancia junto con lo de microfinanzas muchas otras cosas que vamos a comenzar a anunciar en estos días de aniversario del gobierno revolucionario y aniversario de la revolución bolivariana del 4 de febrero muy bien el día martes tengo perdónenme pero tengo como decía mi abuela la nariz tapada échate vaporú muchachos tienes esa nariz tapada el vaporú mi abuela tengo que recordarla como yo siempre todos los días la recuerdo Rosa Inés allá estuvo el primero de enero en su jardín porque es un jardín donde ella reposa y hoy día de Santa Inés ella cumplía años 21 de enero y esta mañana yo la recordé pero el detalle se me pasó revisando periódicos y cosas pero yo traía eso aquí hoy es un día especial día de Santa Inés bueno Rosa Inés mi abuela para recordarla siempre ella me decía échate vaporú si a uno le dolía la cabeza vaporú eso era como mágico el vaporú si a uno tenía la nariz tapada huele vaporú y entonces a veces lo ajá para el pecho el vaporú inhalado ajá inhalado ella lo calentaba ahí con el budare tenía un budare ahí lo calentaba con leña todos los días en la mañana juguito yo era el que buscaba la leña en los potreros nosotros no teníamos potreros ni nada ni un caballo ni una vaca eran unos morrocoyes era un perro que se llamaba guardián eran unas gallinas un pavo un gato se llamaba trivilín y un patio lleno de flores y de frutas y entonces ahí me tocaba buscar la leña en el potrero del frente donde estaba la planta eléctrica de gasoil que Mauricio Herrera prendía todos los días a las 7 de la noche hasta las 9 pues era una planta y después uno tenía que prender las velas y las lámparas ¿no? ¿cómo aprendí yo? de de la abuela de Rosa Inés hoy en su cumpleaños la recuerdo muchísimo con gran afecto con gran amor gigantesco amor inolvidable amor uno la lleva por dentro sus dulces sus regaños ella no regañaba sus regaños eran como un canto juguito bájese de esas matas yo me encaramaba en el ciruelo o me encaramaba en el matapalo y me agarraba como tarzán de una bejuca un bejuco y ¡lam! me lanzaba y caía entre un topochal ¡ah! muchacho bájate de ahí pero ella regañaba como cantadito tenía tanto amor que no regañaba sino que cantaba y pidiéndole a Dios cuando yo me metí al ejército una noche estaba yo de permiso de cadete y la consigo prendiéndole velas a los santos y rezando y entonces le pregunto y él siempre rezaba por algo y abuela ¿y por qué está rezando? no mi hijo yo rezo para que usted se salga de esa escuela militar usted no sirve para eso yo le decía pero ¿por qué? si a mí me gusta usted es muy rey en un problema ya te pasaron los años y aquí estamos en este problemón abuela pero tú nos acompañas con tu amor el día martes 23 de enero haremos consejos de ministros ¿qué leyes vamos a discutir Jorge ese día? Adina que está trabajando como lo que ella es una luchadora revolucionaria vamos a discutir ese día el proyecto de ley del Instituto Nacional de Tierra se acabó el IAN y toda la parafernalia la burocracia y sobre todo la inmensa corrupción que había y que hubo durante tanto tiempo en el Instituto Agrario Nacional que no sirvió sino para eso para la corrupción ¿cuál reforma agraria? ¿qué reforma agraria? reforma agraria el desastre agrario más profundo de la historia venezolana entonces el entonces la ley del Instituto Nacional de Tierra la vamos a discutir el martes 23 esto va a ser muy importante para acabar con la anarquía de la tierra en Venezuela es una anarquía lo que vamos a poner es orden con la ley por el medio y no habrá ninguna arbitrariedad yo soy el primero en oponerme a arbitrariedad alguna todo según la ley empezando por la soberana constitución y luego esta ley del Instituto Nacional de Tierra luego otra ley es la de firmas electrónicas Jorge así es presidente datos y firmas electrónicas esa ley es muy importante ¿por qué no nos hablas un poquito de las ventajas de esa ley? ¿qué va a traer esa ley? bueno eso lo estuvimos viendo el ministro Carlos Genatios lo analizamos en el gabinete económico y es realmente revolucionaria presidente porque han tomado en cuenta leyes en diferentes partes en Europa y en América Latina y va a permitir precisamente la transparencia en proceso a nivel informático ¿no? desde el punto de vista de datos es como esos sueños que traíamos desde hace tiempo en las telecomunicaciones presidente ¿cómo la tecnología va a estar al servicio no solamente de aumentar la productividad de la economía sino al servicio de la gente? usted lo ha visto por ejemplo ¿cuántos infocentros el acceso? dan ocho ya ocho ya ocho ya y faltan cientos yo recuerdo y perdone la anécdota esta niñita que nos enseñó en Guarumito que la noche anterior le habían enseñado y ya le estaba enseñando a su compañero y era como una gacela en términos electrónicos entonces es la 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 ley para las firmas electrónicas, datos y firmas electrónicas, y la otra ley que dio origen a una discusión sobre un término que fue aclarado al fin, es la ley de pesca y acuacultura, siempre se ha dicho acuicultura. Sí, ahí tenemos una discusión en términos de latín, no, no, el latín, aqua, pero pero José Rojas dice que es acui, claro, estudió no sé dónde, esas técnicas del idioma, estudió en Francia, ¿no fue? Sí, señor, el francés, el latín de los franceses es diferente. Es diferente, entonces José Rojas tenía una discusión que si era acua o acui, al final José se replegó, dijo, no discuto más, pónganle como quieran, lo importante es que vamos a hacer la ley, ya está hecha, está hecho el proyecto, vamos a discutirlo el martes, ley de pesca y acuacultura, para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, esta actividad tan importante para el desarrollo agrícola del país. Luego vendrá por allí el presidente de la, esta empresa AES, yo lo voy a recibir, Roger Sand, en la tarde del martes 23, el embajador de Paraguay, que se despide, se nos va a cumplir otra misión, un gran amigo, vamos a recibirlo el martes 23, luego viene una revista de los Estados Unidos, de revista Parade, de New York, entrevista Karen Kresbach, vamos a dar una entrevista, por cierto, esta semana, pues ayer, ¿no?, asumió la presidencia de los Estados Unidos, el señor George W. Bush, felicitamos al señor Bush por su toma de posesión, auguramos el mejor de los éxitos para su gobierno, para el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y como siempre lo hemos dicho, estamos aquí a la orden y dispuestos a continuar profundizando las relaciones de todo orden con el gobierno y el pueblo y las instituciones del país del norte, de ese gran país del norte, los Estados Unidos, en el orden económico, en el orden político, en el orden social, cultural, etcétera, etcétera. Felicitaciones señor Bush y mucha suerte a usted, a su gobierno y a su pueblo. Luego tendremos cuentas de los ministros, estamos hablando del martes, vamos a revisar los proyectos de relaciones exteriores con el canciller Rangel, su viceministro y con la vicepresidenta. El miércoles 24 se despide también de Venezuela el representante del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo acá en el país, por cierto que me comentó ahora en el saludo diplomático que estaba muy contento con los anuncios que hicimos, el mensaje, la forma como yo di el mensaje a Jorge, esto de tomar la metodología del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, tomar parte pues de sus métodos para a través de ellos dar parte del mensaje. Y me dijo que tenía buenas noticias en relación con el informe 2000 del PNUD para Venezuela. Sí, ese informe en realidad tiene, se refiere al 98 presidente, está publicado en el 2000 y como todos sabemos es lo que se llama el índice de desarrollo humano, que tiene componentes de la parte de educación, de salud y la parte del ingreso económico, que es lo que estamos tomando como referencia de lo que usted decía, metas concretas, cuánto vamos a avanzar en esa dirección. En ese sentido nosotros vamos avanzando en la dirección, la salud, cosas concretas, la vacunación, la eliminación del dengue, de otras enfermedades, lo cual, esto de la mortalidad infantil que la hemos reducido en un porcentaje importante en este último año 2000, lo mismo que la disminución de la desnutrición infantil, lo mismo que el índice de escolaridad que creció pues de manera fabulosa en estos últimos dos años, lo mismo que la reducción del analfabetismo que es muy alto todavía y el plan del 2000 no llegó hasta la meta establecida, pero ahora en el 2001 vamos a aligerar la marcha. Bueno, luego estaremos en otro consejo de ministros el miércoles 24, revisaremos la ley de fusiones bancarias, la ley de creación del Banco de Desarrollo, este es otro soberano banco. Así es, presidente. Este va a ser un peso pesado, así como el Banco del Pueblo. Fíjense ustedes lo que estamos creando, anoten allí, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer ahora, y el Banco de Desarrollo, Venezolano, además del Banco Industrial, además del Banco de Fomento Regional de los Andes, estos son tres instrumentos específicamente creados, ideados y pensados para el impulso del desarrollo y para luchar contra la pobreza y el atraso. Y estos bancos existen para el pueblo. Estos bancos le darán prioridad al desarrollo humano y económico, al apoyo financiero, crediticio, al pobre, al desempleado, al subempleado, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, a las mujeres, a los jóvenes, etc. Hacia allá van orientados estos bancos. Y también la ley del Banco Exterior, muy importante para impulsar el desarrollo de la economía hacia afuera. Y otra ley para el pueblo, la ley de cooperativas. Una ley revolucionaria de cooperativas. La vamos a discutir el miércoles 24. En una primera discusión ya se han discutido mucho. Primera vez que vienen a Consejo de Ministros, pero ya han pasado por cuantas etapas de consulta, redacción, procuraduría, gabinete económico, y ahora vienen al Consejo de Ministros. Luego estaremos grabando un programa para Univisión el miércoles en la tarde. En la noche revisaremos planes de funcionamiento de la Secretaría Privada, del Ministerio de Secretaría, y luego la estrategia comunicacional con el ministro Elías Jagua. El jueves 25 revisaré con Jordani, Adina Bastidas y Buenaño, el viceministro de Planificación, el mapa de cruce de proyectos. Así es, Presidente. Una matriz de proyectos. Se trata no solamente de tener las políticas sectoriales suficientemente claras, sino cómo ellas se relacionan en las diferentes regiones. O sea, cuál es la parte física, conocer exactamente qué ocurre en cada región, en cada estado, en cada municipio, con esas políticas. Y ese cruce, esa matriz, cómo dinamizarla, y ese va a ser realmente el problema de los próximos años, Presidente. El crecimiento de la economía hacia allá tenemos que dirigir esfuerzos para mejorar nuestra información, nuestros datos, y orientar de manera más clara la política, las políticas sectoriales y las políticas regionales. Claro, este mapa cruce de proyectos que vamos a ver el jueves 25 tiene que ver más o menos con esto. Un ejemplo. Tenemos que articular todos los proyectos en marcha, tanto a nivel nacional como a nivel local, a nivel regional. Si nosotros vamos a orientar un proyecto de represas, por ejemplo, de reparación o ampliación y fortalecimiento de los sistemas de riego. Ah, sí, pero eso tenemos que articularlo con los planes de las zonas especiales, por ejemplo. Las zonas especiales que ya hemos identificado sobre el mapa. ¿Por qué? Porque hacia allá tenemos que orientar la prioridad y la concentración de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, o si vamos a, decimos que el proyecto, uno de los proyectos bandera en agricultura es el arroz. Ah, bueno, ahora vamos a hacer la ley de financiamiento agrícola y vamos a incrementar la cartera agrícola que la banca privada proporciona a través de créditos al sector productivo agrícola. Eso significa que allí hay que cruzar eso con la intención estratégica de incrementar la producción de arroz. Por ejemplo, esos son cruces de proyectos o los proyectos de las alcaldías con los de las gobernaciones y el gobierno nacional para asegurarnos que todo está dinamizado en función de un proyecto nacional. Bueno, es un trabajo intensivo este que se está haciendo del mapa del cruce de proyectos. Luego estaré recibiendo a la representante de la FAO en Venezuela, el embajador de Marruecos. Cuentas le estaremos revisando en la tarde y en la noche. El viernes 26 viene el presidente de la Mitsubisu. Tiene planes esta empresa de desarrollo de inversión en Venezuela bastante ambiciosos. Ayer me llegó la carta del presidente Mitsubisu. Viene a Venezuela y voy a conversar con él. Haremos un consejo de ministros el viernes 26 para revisar la ley del Consejo Federal de Gobierno. Instancia política administrativa de mucha importancia para la revolución. Revisaremos en la noche el viernes 26 el sistema eléctrico y las recomendaciones del Ministerio de Minas y del Ministro de Planificación. El sistema eléctrico nacional. Estamos revisando los planes, las proyecciones para los próximos 10 años para garantizar un adecuado, excelente y asequible servicio eléctrico para todos los venezolanos y el desarrollo del país. Luego esta noche estaremos hablando con el representante del sistema económico latinoamericano en Venezuela y recibiremos la explicación del proyecto Bolívar, del Plan Bolívar para este año. El sábado, aquí me dejó mi hija Rosa una nota. Rosa, no telepáticamente. Ya yo sé lo que eso significa. Que le dedique un rato a ella pero no telepáticamente. Rosa Virginia, mi hija mayor. Está haciendo un trabajo de economía de los países de la OPEP comparando cifras de crecimiento y anda con un grupo de amigas trabajando mucho por allí. Luego el sábado 27 en la tarde estaremos continuando con la exposición del área de deportes. Deportes también, también hay que hacer un gran esfuerzo. Ahí tenemos a Francis Terán trabajando como la que más y vamos a abrir los planes de deportes. Este año vamos a profundizar el trabajo, así como en la cultura, en el deporte. Otro instrumento para el servicio social, para las redes sociales, para la salud mental y física del pueblo y para la revolución. Por cierto que debemos felicitar al combinado de fútbol venezolano de categoría sub-20 que ha dado una sorpresa. Tremenda sorpresa. Han empatado con Brasil, Antier, uno a uno. Empataron a un gol con Brasil. Esto indica, me dijo mi hijo Hugo que sabe de fútbol mucho más que yo y vio el juego. Yo no lo pude ver. Hugo lo vio, vino por ahí ayer y me dijo papá tremendo juego. Jugó mejor Venezuela que Brasil. Me dice Hugo. Es posible que su corazoncito también, porque a Hugo le gusta el fútbol y es buen futbolista. Jugaba por ahí en la Universidad Simón Bolívar y me dijo que quería seguir jugando. Bueno, los muchachos se lucieron. Vi en prensa internacional que fueron ovacionados por 25 mil espectadores y no estaban jugando en Venezuela. Estaban jugando creo que en el Ecuador. En el Ecuador fueron ovacionados la selección de fútbol venezolana de categoría sub-20. Creo que hoy se enfrentan al Uruguay. Vamos a desearle suerte y vamos a, además, el amigo Páez, que es el director técnico o algo así. El nuevo director técnico. Y quien me pidió, yo por cierto que el día anterior al juego estaba leyendo en prensa que él pidió una entrevista conmigo y que tiene un plan revolucionario del fútbol. Por supuesto que lo voy a recibir. Y leí sus declaraciones. Van a jugar con Brasil. Vamos a jugar sin miedo, dijo. Así lo dijo. Vamos a jugar con Brasil sin miedo. Y vamos a jugar. Y al día siguiente veo la noticia. Empataron uno a uno. Bueno, este tipo no está mamando gallo. Parece que tiene una revolución de verdad. Esa es una meta, ¿no? Claro. Empatar con Brasil es como ganaría a Cuba de gol. Ahora estoy mucho más emocionado. Y vamos a recibir a Páez y a los muchachos y a ver cuál es el plan revolucionario del fútbol. Y dentro de eso, más allá de eso, el plan de deportes y de cultura también. Vamos a revisar la sobremarcha. Ahora, ¿cómo va la sobremarcha? La estamos revisando todas las semanas. La sobremarcha arrancó. Pero va entrando por fases, ¿no? La sobremarcha. Vamos a ver qué pasó esta semana con la sobremarcha, el cronograma, los recursos, etc. Luego, la ministra del Trabajo va a terminar de hacer su exposición. Ignacio Arcaya, nuestro nuevo embajador en Washington. Me reuniré con él el sábado 27. Y el domingo 28 nos iremos a Italia. No estamos seguros aún si habrá ese programa ese domingo. Por cuanto la hora de salida aún no está confirmada. Tenemos que estar en Italia el lunes. Vamos a entrar por Venecia. Vamos a ir a Venecia. En contactos con diversos sectores empresariales, políticos. El presidente, luego iremos a Roma ese mismo lunes 29 por la tarde. A reuniones con el presidente Champi. En el Congreso italiano. Hay una gran expectativa. Me lo ha confirmado el embajador de Italia en Venezuela. En los sectores económicos, industriales, inversionistas, sectores energéticos. Ah, me pasaron aquí. Gracias, hijo. Aquí está la agenda. Vamos a Venecia. La región del Véneto es una de las regiones de mayor desarrollo en cuanto a cooperativas, artesanía, etc. La pequeña y la mediana empresa. La PYME. En toda Europa. He invitado y van a ir con nosotros el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, la gobernadora del estado portuguesa, Antonia Muñoz. Porque esa región centro-occidental llanera es una región donde hay, especialmente en el estado Lara, un importante desarrollo de la microempresa, las cooperativas, la PYME. Y queremos cruzar información. Y especialmente estos viajes van con objetivos concretos. Ahí vamos a hacer acuerdos de cooperación y rápido. Nosotros hacemos así y actuamos de esa manera. Nos vamos a Roma después, como ya dije, en la tarde. Voy a tener una reunión privada con nuestros embajadores en los países de Europa, especialmente España, Francia e Italia y Alemania. Para coordinar el trabajo nuestro en Europa y la diplomacia de la revolución venezolana en Europa. El martes tendré una reunión privada con los ministros italianos de la economía. Vamos a hacer una reunión. Tú vas con nosotros, va el ministro Giordani, va la ministra Luisa Romero, va un conjunto de ministros y de viceministros. También va un grupo importante de empresarios privados venezolanos. Agradezco mucho que nos acompañen para hacer esos contactos con los empresarios italianos. Y el intercambio comercial con Italia, este hermano país de raíces latinas. Saludo yo con mucho afecto a la colonia italiana en Venezuela. Bueno, aquí está un descendiente de italianos, Giordani. En una ocasión yo andaba con un grupo de venezolanos, pero con apellidos italianos, descendientes italianos. Giordani. El otro era, ¿cómo se llama? Bueno, Chabaldini, Giordani. Ese es Corzo, ese no es italiano. Chabaldini, saludos. Saludo a Héctor Chabaldini. Me han mandado un saludo ahí y me dijo, soy un soldado, me mandó a decir. Y estoy a la orden de la revolución. Héctor es un gran amigo y un gran soldado. Chabaldini, Benvenuti, Giordani, Bellutini. Bueno, entonces decía por ahí una información que salió en prensa, Chávez anda con la mafia italiana. Eso fue por allá en el 95. Bueno, hablaremos entonces, vamos a ir a la sede del Instituto Italo-Latinoamericano. Decía que le doy un saludo a toda la colonia italiana. Hombres, mujeres y niños de esa colonia que se incrementó en el siglo XX en Venezuela. Habla de manera tan importante en los años 40, ¿no, Jorge? Sí, después de la guerra. Después de la guerra. Y que ha contribuido tanto al desarrollo del país. Porque hay gente de trabajo, de inventiva. Yo recuerdo en mi pueblo había un italiano. Y el museo le decía a todo el mundo. Y era constructor, hacía de todo. Se caía una casa. Había que hacer una casa. O sea, que se había que reparar un sistema de riego. Ahí andaba el italiano siempre, trabajando, ¿no? Bueno, bueno, iremos luego a la sede del Instituto Italo-Latinoamericano el martes 30 de enero. En la mañana iremos también a firmar un acuerdo marco de cooperación económica, industrial y de infraestructura. Y el acuerdo de promoción y protección de inversiones firman los dos cancilleres, el italiano y el venezolano. Pero estaremos los dos presidentes, el presidente Champi y mi persona, en la firma de este acuerdo marco de cooperación. En esto tenemos más de un año trabajando con el gobierno italiano. Un acuerdo de cooperación integral en el área económica, industrial, de infraestructura, de construcciones. Y un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Todo esto va a redundar en la seguridad para las inversiones italianas en Venezuela e inversiones venezolanas en Italia. Luego estaremos inaugurando a las 10.30 de la mañana aproximadamente el encuentro empresarial binacional ítalo-venezolano. Ahí estaré yo con los empresarios saludándoles. Después nos haremos un encuentro con el secretario general del ILA, embajador Ludovico Incisa Di Camerano. Y los embajadores latinoamericanos delegados ante este instituto ítalo-latinoamericano. Luego a las 13 horas, una de la tarde, tendré el honor de entrevistarme con el presidente de la República Italiana, el señor Carlo Aseglio Champi. Nuestro buen amigo, el presidente Champi. En el Palacio Il Quirinale. ¿Qué significa Il Quirinale? Jorge, ¿tú qué? El Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno. El Gobierno Italiano. El Gobierno Italiano, Il Quirinale. Un almuerzo nos ofrecerá el presidente Champi. Ahí mismo en el Palacio de Gobierno. Luego en la tarde nos iremos a entrevistar con el presidente del Senado italiano, Nicola Mancino. En la sede del Senado. Una reunión más tarde con la Asociación Parlamentaria de Amistad Ítalo-Venezolana. Va con nosotros también un grupo de parlamentarios venezolanos, entre ellos el diputado Alejandro Armas. Luego una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, Luciano Violante, en la sede de la Cámara en Montesitorio. A las 18 horas, 6 de la tarde, daremos una rueda de prensa, de radio y de televisión. Y me entrevistaré con el presidente del Consejo de Ministros, señor Giuliano Amato. El miércoles 31 a las 9 y media de la mañana, entrevista con el director general de la FAO, señor Jacques Diouf, allá en la sede de la FAO, en la vía de... etc. A las 10 de la mañana, una locución. Daré un saludo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta es la FAO. El tema que me han pedido que desarrolle es el desarrollo agrícola y la pobreza rural. Bastantes cosas tendremos que decir allí. Todo nuestro proyecto de los zaraos, los zaraítos, los bancos, el financiamiento agrícola, el desarrollo científico, tecnológico, etc. Luego, iremos a una visita al Centro de Información Agrícola Mundial. Una audiencia privada luego con su santidad Juan Pablo II en la mañana del miércoles 31 en la ciudad del Vaticano. Será un inmenso honor recibir la bendición nuevamente de su santidad el Papa Juan Pablo II. Porque tenemos que estar aquí el primero de febrero. Natalicio de Zamora, en la mañana, preparémonos, invito al pueblo venezolano. Primero de febrero, Natalicio de Zamora. Ofrenda floral en la mañana en el Panteón Nacional y un acto popular en el Foro Libertador. Y luego en la tarde a las 4 estaremos en Cuba. En una misa, como todos los años, una ofrenda floral, un acto público. Y en la noche, en la Academia Militar, la obra de teatro, un tal Ezequiel Zamora. El viernes 2, el viernes 2, ah, perdón, vamos a colocar también el primero, la primera piedra de la ciudad Zamora. Allá, muy cerca de Cuba, donde nació Ezequiel Zamora. Vamos a hacer una microciudad. Microcudad, digo yo, no es chiquitica. Es una ciudad de una primera etapa de 1.500 viviendas. Luego una segunda etapa que pudiera llegar hasta las 3.000 viviendas. Luego, el día 2 de febrero, aniversario, segundo aniversario del gobierno revolucionario. Vamos a hacer una actividad inédita. Una videoconferencia con todo el país, con varias partes del país. Con el estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, en Maracay, en Ciudad Bolívar, Barquisimeto y Acarigua. Una videoconferencia desde aquí, desde el Palacio, voy a conversar con ciudadanos de todo el país. Para oír los comentarios sobre el segundo aniversario del gobierno revolucionario. Y luego haremos un acto de masas y un festival popular en la Plaza Bicentenaria, aquí en el Palacio de Miraflores, Palacio del Pueblo, a partir de las 2 de la tarde de ese viernes 2 de febrero. Primer aniversario del gobierno revolucionario. El 3 de febrero nos iremos al Estado Sucre, donde inauguraremos algunas obras y haremos un desfile cívico-militar en honor al Mariscal de Ayacucho. Y llega el domingo 4 de febrero, donde hay una caravana revolucionaria. Nos venimos desde el campo de Carabobo. En la mañana a las 8, concentración en el campo de Carabobo. Y pasaremos encaravanados en revolución, conmemorando los 9 años de la rebelión militar bolivariana. Pasaremos por Valencia y todos estos pueblos, Mariara, Huacara, San Joaquín, Maracay, La Victoria, Caracas, y terminaremos la caravana en la tarde, ya en la Plaza Caracas. Invito a todo el pueblo del centro del país, a todo el pueblo venezolano y a todo el pueblo de Caracas, a conmemorar el noveno aniversario de aquel día, 4 de febrero, en que sonaron las campanas del amanecer. Sonó la diana y abrió el camino a esta revolución pacífica y democrática. Haremos el programa Los Presidentes sobre la marcha. Andaremos encaravanaos. Una caravana bolivariana. Eso será el 4 de febrero de este año, para conmemorar el comienzo del amanecer. Les quiero mucho. Voy a ver si me tomo un coricidín, una limonada, para seguir en la batalla. Un abrazo para todos. Ha sido un extraordinario programa. Muchas gracias, felicitaciones, y allí seguimos, a paso de vencedores. Mil gracias, hermanos. Y hasta aquí Venezuela, el programa número 59 de Aló Presidente. Hoy desde la RNB, acá en el Palacio de Miraflores. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB. Agradecen a Venezolana de Televisión, Canal 8, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, y a las 20 emisoras comerciales del país, que hoy se unieron a esta importante transmisión. Son ellas las siguientes. Circuito YBKM Mundial, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Circuito Radio Capital, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas, y 97.1 FM en Barlovento, Radio 1070 AM, Radio Industrial en Guarenas y Guatíde, Radio San Carlos en el Estado Cogedes, Radio Class también en el Estado Cogedes, Radio Carora FM 100.5 en el Estado Lara, Radio Llanera 94.1 FM, en el Estado Bolívar, Circuito Diamante y Sudoseñales, Radio Positiva 95.7 FM, en el Estado Táchira, la emisora cultural del Táchira en San Cristóbal, Radio Andina 91.9 FM, en el Estado Sucre, Radio Vibración y Radio Solar, y la emisora comunitaria Radio Pedraseña en Pedraza, Estado Varinas. En RNB Central, trabajamos para ustedes en este programa número 59, Víctor Avilán, en RNB Miraflores, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Miguel Villegas, Nieves Valdés, y quien presentó para todos ustedes, Roberto Ruiz Tobar. Por su atención, gracias Venezuela, y muy buenos días. RNB, la radio de la información. Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, para todas las emisoras del país, vía satélite, InterSat 806. Aló Presidente, solo RNB, la radio de la información, podía hacerlo. Gracias.